Muy buenos días. Gracias a todas y a todos nuestras pymes y emprendedores que se van conectando esta mañana de día viernes ya 14 de agosto en una nueva sesión de nuestros webinars pro pymes que vamos a estar llevando hoy día a cabo en esta secuencia de una serie de actividades y transmisiones que estamos realizando con miras a acceder a información de diferentes índoles, sobre todo en estos momentos que se están viviendo tan difíciles en el país. Así que nada, agradecerles a todos los que se van conectando a la plataforma 10.53. Tenemos unos minutitos para dar ese margen para que todos puedan ir conectándose. Vayamos probando que me escuchan bien. Vayamos saludándonos a través del chat que ya voy saludando a los que están escribiendo y nos vayan diciendo desde adónde se están conectando esta mañana. A don Esteban Ignacio Morales que nos dice que se está conectando de Talcahuano. Un abrazo a don Esteban. Pamela Villalón nos dice muy buenos días. Guillermo Garda también. Guillermo, un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Viviana Fuensalida también. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Desde Santiago. Un gran abrazo. Catherine Garrido. Alejandro Ortiz. Hola, si escucho. Gracias, Alejandro. A Flor. María Parra Carrillo. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Alejandro Ortiz de Santa Cruz. ¿Cómo están? Jacqueline Erices. Hola, buenos días. Gracias por estar una secuencia más de nuestros webinars Propime hoy día conectados. Estamos conectados más que nunca con dos grandes temas que sin duda nos van a ayudar mucho en estos momentos que se están viviendo en nuestro país en esta secuencia y saludando también a los que se van integrando por primera vez a estas sesiones. Quienes están, ya los saludo ya a través del chat. Quienes estén todavía y quienes estén viéndonos desde el punto de vista de la posibilidad de generar, digamos, la instancia de estar conectándose a través del chat y que pueda estar viendo el chat. Quienes no todavía vean la transmisión, al medio tienen un botón play que dice Start Broadcast en inglés, que es iniciar la transmisión. Aplieten ese botón play como en el Netflix para que les inicie la transmisión y puedan ver también la pantalla de lo que se va a estar convocando y lo que se va a estar conversando en el día de hoy con el plan Comprometidos Contigo. Hoy día viajamos al sur de nuestro país, a la bella novena región donde nos va a estar acompañando Nelson Barran un ratito, contándonos este plan Comprometidos Contigo que tiene Banco Estado. Microempresa y luego vamos a estar con Patricio Cifuentes, consultor de Mercado TI de Entele Empresa, con sin duda algo que viene a ser hoy día, algo, si tiempo atrás era fundamental, creo que hoy día pasó a ser vital, que es cómo poder reinvertir nuestros negocios a través de la digitalización, qué es lo que tienen nuestros amigos de Entele Empresa a mano, cómo podemos echar mano, quién me puede ayudar, cómo lo puedo hacer, cuánto cuesta. Bueno, eso y otras cosas más, vamos a estar tratando de aclarar esas interrogantes que se vayan generando en el día de hoy. También saludar a nuestros socios estratégicos, a nuestros partners, a nuestros colaboradores, a los que nos apoyan, a través de esta red público-privada que nos permite hoy día como Propime estar con ustedes de esta nueva manera, pero no menos importante desde el punto de vista, como siempre lo digo, de acceder a esta información. Me presento, mi nombre es Andrés Guesvail, director de desarrollo de Propime, y en nombre del equipo Propime, que son muchos, que le ponen gran corazón y que solamente yo, a través de este recuadro, quiero también agradecer a todo el trabajo que se hace mancomunadamente día a día de nuestro equipo para poder llegar de la mejor manera posible, con contenido, con la transmisión, con la mejor de la buena onda, con el espíritu de sumar, con el espíritu de salir de esta todos juntos. Así que la verdad que el llamado es gracias, mil gracias a todos los que están haciendo posible que hoy día estemos conectándonos esta mañanita y que ya venimos conectándonos hace ya varios momentos. Comentarles que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que puedan visitar nuestro sitio web propime.com, lo lanzamos hace un ratito, está nuevo, harta información del ámbito MIPIME, del ámbito de emprendimiento, que puedan visitarlo, se van a poder acceder a información sobre todo en estos momentos que está pasando en nuestro país, hay harta info que les puede ayudar, así que generamos, digamos, la instancia y la invitación que puede estar viendo de vez en cuando, cuando en vez, nuestro www.propime.com. También estamos en las redes sociales, quienes quieran también seguirnos en las redes sociales. Luis Alarcón, una duda, parece reconectar y no logro escuchar. Si no logras escuchar, Luis, intenta ver tu configuración del audio de tu equipo, de tu computador, de tu tablet, de tu celular, y si sigues con ese problema, intenta como yo conectarte con audífonos, para que directamente te entre el audio por el audífono, así es más fácil. Eso por el lado de escuchar y por el botón de reconectar que todos tienen arriba, es si es que durante la transmisión tienen algún, se queda, ahora sí, lo siento, general, Luis, viste, se puede, ya es el primer paso a la digitalización, el poder tener miedo y quitarle el miedo a meterse en un computador y poder generar la instancia. El reconectar les permite renovar la sesión por cinco segundos para volver a conectarse. Esto se basa en el internet, esto se está basando en todo lo que estamos viviendo, en las conexiones en nuestros hogares, así que desde ya, ese botón reconectar sesión les permite ir actualizando. Si siguen teniendo problemas con la transmisión porque se les queda pegado, porque no escuchan bien, por cualquier cosa, mi consejo es que al link con que les hicimos llegar ayer y hoy día, de conexión a esto, puedan volver a conectarse desde un dispositivo que tengan algún plan de dato móvil, por ejemplo, el celular o la tablet. ¿Por qué? Porque ese internet lo van a dedicar exclusivamente a poder estar un poquito más estable durante la transmisión, que a veces ha estado desde el punto de vista de generar la estabilidad de la casa, los hogares, los trabajos donde se está compartiendo internet, y esto se basa sobre internet, lamentablemente es la forma que tenemos de llegar, así que intenten con esas instancias de poder reconectar. Patricia Acuña nos dice, me has reconectado tres veces. Genial, Patricio, si te revuelves a reconectar y no estás viendo la transmisión, en el fondo de pantalla, apriétale play en el start de broadcast, que dice iniciar ahí la transmisión, y así poder generar, digamos, las instancias de poder volver a conectarse con respecto a la sesión y volver a retomarla. Entonces, echa la claridad, esto está en internet, muchachos, chiquillos, queridos míos, así que la verdad es que esto no es ciencia, así que podemos tener alguna intermitencia, pero la idea es que tengan la mejor experiencia posible a Puerto Malo. Ahora sí, todo bien grande, Patricio. Genial, esa es la idea, esa es la actitud, ver y ir más allá. Así que, gracias por estar ahí, como les decía, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Propime Oficial, en nuestro Twitter, arroba Propime Chile, en nuestro fanpage de Facebook, Propime Chile, en nuestro link de Propime, en todas ellas estamos constantemente subiendo información, contenidos que son importantes para las MIPIMES, PIMES de nuestro país, así que la invitación a que lo puedan ir cotejando y la puedan ir revisando desde el punto de vista. Saludar también a todos los que se van conectando en el chat, Y en nombre de ustedes, un gran abrazo, un aplauso, yo, hacia ustedes, por estar esta mañanita ahí con nosotros. Antes de comenzar, entonces, con la sesión del día de hoy, y que es lo que nos convoca, los actores, la información, comentarles que nuestra comunicación va a ser a través del chat. Ustedes pueden comunicarse a través con nosotros, yo como moderador, y con los expositores a través del chat, y nosotros, hacia ustedes, la plataforma no permite dejarlo abierto entre ustedes, ¿no? Sabemos que hay instancia a veces de interactuar, pero ya lo vamos a tener cuando volvamos a poder hacer eventos, entre comillas, presenciales, y nos podamos volver a juntar en vuestras regiones, en vuestras ciudades, con contenidos que también sigan aportando a vuestros negocios, así que, hoy día el llamado es a las consultas, las puedan ir transmitiendo a través del chat, mientras esté la exposición de Nelson, al comienzo voy a ir tomando nota de ellas, agrupándolas por temática, vamos a estar comunicándonos por el chat, yo voy a estar en línea, está también Patricio Tapia, del equipo de Propime, también atento al chat, así que vamos a estar en interacción, no se sientan solos, no están solitos, estamos acá, de una nueva manera, así que vamos a ir recopilando la información, para que al final de la presentación de Nelson, poder hacer esta conversación y este diálogo, y tratar, intentar, y con mucha humildad lo digo, tratar de transmitirle vuestras interrogantes y ser la voz de, hoy día a través de un chat que se ve poco personal, pero creo que está hecho con mucho cariño y creo que mucho afecto para poder llegar con los conceptos que quieran, tanto Nelson en un comienzo, y luego a Patricio con respecto al finalizar su presentación. Hechas las aclaraciones un poco en la logística, la grabación y el contenido de este webinar, se los vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos, a partir del día lunes, entonces van a poder revivir la grabación del webinar, van a poder revivir las presentaciones, desde el punto de vista de generar, digamos, la instancia, alguien está moviendo ahí la cámara, esto es espiritismo, por favor no mover la cámara. Gracias. Y desde esa perspectiva poder generar, digamos, la instancia de poder recopilar nuevamente la información. También les voy a, durante la sesión arriba, les voy a dejar un mensaje estático arriba del chat, donde está el canal de YouTube de Propime, donde están todas las sesiones anteriores que hemos realizado, están ahí las grabaciones para que puedan volver a revisarlo. Es un repositorio de todo lo que hemos hecho en este último tiempo, entonces por ahí, generar la instancia de poder tener la revisualización y revisar nuevamente este webinar, a partir del día viernes, y los anteriores quienes quieran poder verlo y no han tenido la posibilidad, les vamos a compartir el link del canal de YouTube de Propime, para que lo puedan también ir revisando constantemente ahí con las sesiones hechas anteriormente. Antes de comenzar la sesión del día de hoy, como Propime, nosotros nos subamos a la campaña de la prevención del coronavirus que lidera Mutual de Seguridad, así que los quiero dejar con un video que nos invita a pegar un salto. Atento al video y volvemos con la sesión del día de hoy. El 2003, un salto que marcó mi historia, un salto que lleva mi nombre. Hoy, todos tenemos que hacer un salto, el gran salto en prevención que Chile necesita, para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Y lo haremos en equipo, en la casa, con la familia, en nuestros trayectos, en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo. Para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad, demos, junto a Mutual de Seguridad, este gran salto en prevención. Ahí estaba el salto que nos invita Tomás González, el gran Tomás González. Quienes no sepan, él hizo ese salto que mostró al principio el video y ese salto lleva su nombre hoy día a nivel mundial, quienes quieren lo practican. El coronavirus es tuyo, es mío, es de todos y es responsabilidad de todos cuidarnos, sobre todo en estos momentos, estimados y estimadas. Así que el llamado también desde Propime, nos subamos a la campaña Mutual de seguir cuidándonos, de seguir estando ahí, la salud es lo más importante en nuestros negocios. Está difícil, sin duda, no hay que ser malgo para darse cuenta, pero lo importante es también cuidarnos la salud para que exista mañana, no solamente en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestras pymes, sino también en nuestras familias, que también hay gente que nos quiere y que también nosotros queremos. Hecha la aclaración y la suma de por parte Propime a esta campaña de Mutual de Seguridad, queremos ir ya saludando a Nelson Barra, subgerente de la novena región norte de Banco Estado Microempresa, que se va sumando a la pantalla y a la invitación del día de hoy. Nelson, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, gracias por la disposición, gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos estar este ratito, esta mañana, y acercarnos a este plan Comprometidos Contigo, que sin duda son momentos difíciles, han sido meses muy duros, pero que con fe y con optimismo sin duda seremos capaces de salir adelante. Así que te cedo el micrófono, te cedo la pantalla, colocaré la presentación para que puedas avanzar, y nos vemos al final para retomar esta conversación con respecto a las dudas y consultas que se van generando en el chat. Te mando un abrazo, mucho éxito y gracias por estar ahí, Nelson. Bien, muy buenos días, bueno, saludar a todos los que están presentes, yo les quiero comentar que yo lo que veo aquí es una pantalla, mi presentación, y trato de imaginarme que detrás de esto hay 416 emprendedores que se dieron un tiempo para poder saber detalles de este tema, así que les deseo que esto sea de provecho, que nos sirva a todos en realidad, y antes de partir y presentarme en detalle, quiero invitarlos a que veamos un video que nos va a dar un poquito de contexto de lo que estamos haciendo como banco. Adelante, por favor, Andrés. Estamos cuando y donde nos necesitan, incluso donde otros no están. Desde Claudia, que vive en Lisbiri, hasta Municés, que está en Pervenir, y con todos los que viven entre ellos. En cada bolsillo de los chilenos, con 13 millones de cuentas rutas. En cada barrio, con 30.000 cajas vecinas, 400 sucursales y 110 serviestados. Nosotros estamos atendiendo con horario extendido en más de 80 sucursales. Por eso trabajamos para estar cuando necesites que estemos. Este es el compromiso que hicimos, con 18 millones de personas, 13 millones de clientes y con TECO. Banco Estado. Estás. Estamos. Banco Estado. Estás. Estamos. Bueno, para partir, quiero agradecer la invitación que nos hace el equipo de ProVime. También quiero, sin duda, saludar a Entel, que nos acompaña. Yo soy telonero de Entel hoy día. Los invito a que todos se quedan hasta el final. Hay temas muy interesantes en ambas presentaciones. Y saludar, sin duda, especialmente a todos los emprendedores que hoy día nos acompañan. 444. Veo ya, hemos subido un poquito. Y que me imagino que están repartidos en todas las zonas de... En todas las regiones de esta zona y también de diferentes partes del país que están aprovechando esta oportunidad. Así que mis saludos a todos ustedes. Me presento, soy Nelson Barra, soy subgerente regional de la zona norte de la Araucanía. Para que ustedes se ubiquen, muy precisamente, yo lidero la zona roja conocida, ¿no es cierto? Y llevo más de 18 años trabajando en Banco Estado. Específicamente, llevo más de 18 años trabajando en Banco Estado Microempresas. Y ustedes dirán, o yo me lo pregunto principalmente, ¿y por qué trabajo en microempresas? Y aquí les quiero compartir una experiencia personal. Antes de ser empleado dependiente, yo fui emprendedor como ustedes. Y en un proyecto familiar nos embarcamos en una zapatería que estaba instalada en Cabrero en los años 1996, 97, 98. Y la verdad es que invertimos todos nuestros ahorros, nos endeudamos y estábamos muy comprometidos con este nuevo proyecto de ser comerciante. Sin embargo, vino la crisis asiática, ustedes recordarán. Y sin embargo, no era del volumen de esta pandemia. Sin embargo, a Cabrero le golpeó muy fuerte porque afectaba principalmente a las exportaciones. Y en ese sentido, la industria forestal se vio muy dañada, provocó en esta zona una enorme cesantía y vinieron cuatro meses muy duros para nuestro negocio. Puntualmente, yo diría que al quinto mes, el quinto mes me liquidó. Y tomando una decisión, asesorado también por mi contador, tuve que bajar mi cortina, cerrar mi negocio. Y como ustedes entenderán, pues tuve que repartar las deudas, pedir a los empleados y buscar trabajo para poder bajar las deudas. Entonces, hoy día, pasado harto tiempo, yo me pregunto y digo, bueno, ¿y por qué no logré aguantar estos cuatro o cinco meses? Y después, lentamente, esto empezó a repuntar. Por algo muy sencillo. Yo diría que son tres grandes aprendizajes que hoy día se los quiero compartir. Lo primero es porque nosotros con mi familia estábamos partiendo. No tenía garantías como para sentarme enfrente a un banco y tener mejores condiciones. Y no existía en esto. No existía una plataforma que te ayude, herramientas ni políticas que de alguna forma te ayudan a superar esta crisis. O por lo menos yo no las conocía. Entonces, yo creo que frente a situaciones que uno pudiera comparar, yo estoy aquí muy motivado porque creo que las condiciones hoy día son distintas. Y eso es lo que me tiene aquí y quiero compartir estos minutos, este ratito que vamos a, le voy a presentar nuestra exposición y después un tiempo prudente para poder responder todas sus dudas. Yo diría dos objetivos. Yo quiero lograr poder ser lo más claro posible, concreto y también darle una lucecita de esperanza y para que logren ver que esta crisis no solamente trae cosas negativas, sino que también oportunidades. Y hay que estar súper atento a esta oportunidad. Bien, vamos al grano. Así lo dije, vamos a ser claros, concretos. ¿Quiénes puedan optar y cuáles son las medidas que tiene Banco Estado? Bueno, siendo súper concreto, ¿cuál es la medida que tiene Banco Estado? Súper simple. El Banco Estado pone a su disposición, a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas, un financiamiento que le permita superar esta crisis. Así de simple. Y yo diría que en base a seis puntos y que los voy a pasar a detallar. Lo primero, esto trabaja con un fondo de garantía estatal. O sea, no es necesario que usted tenga necesariamente que poner a disposición una garantía personal para respaldar esta deuda. No. Esto se hace a través de un fondo de garantía estatal con condiciones súper especiales. Lo primero es una tasa anual del 3,5%. Si uno quisiera explicar esto, súper sencillo. Es el costo del dinero más el reajuste IPC. En términos bien prácticos, si yo pido 100 UF, voy a terminar devolviendo las 100 UF. Por eso se dice técnicamente que esto tiene una tasa real del 0%. Cuando yo tomo este 3,5% y lo divido en 12 meses, me da una tasa del 0,29% que es la misma que otorgan todos los bancos para este tipo de financiamiento. El segundo punto, ¿a qué monto puedo aspirar con este financiamiento? Hasta tres meses de renta. Perdón, hasta tres meses de venta. Y aquí quiero hacer un desglose. Cuando yo me refiero a tres meses de venta, dividido en un periodo de 12 meses, que es un año, me da un 25%. Entonces, de esta forma quiero aclarar que para las personas que tienen ciclo en su negocio mensual, son tres meses de venta. Y para las personas que trabajan con ciclos de venta anual, son el 25% de sus ventas anuales. El tercer punto es que la idea de este financiamiento es que efectivamente le otorgue a ustedes un real respiro. Eso es lo que necesitan, un real respiro. Entonces, el primer vencimiento de este financiamiento es a seis meses y lo obliga además a los bancos, a todos los próximos vencimientos de los futuros seis meses, a correrlos al final de estos créditos originales. Ya sean créditos comerciales, créditos personales o hipotecarios. Entonces, efectivamente, usted queda con dinero fresco para mantener su negocio y sin deuda en los próximos seis meses. Esa es la ventaja de este crédito. Otro tema es que flexibiliza mucho las condiciones que trabajamos en el mundo tradicional, en la normalidad. ¿A qué me refiero? Es que si usted está en Dicom, si usted tiene una morosidad, si hoy día aparece con un protesto, inclusive no ha podido pagar las imposiciones y eso también lo mantiene con malos informes comerciales, hoy día es posible atenderlo en esas condiciones. Sin embargo, aquí hay que hacer una precisión. Nuestra labor y nuestro objetivo es lograr salvar muchas empresas que hasta octubre venían funcionando bien, que eran negocios sustentables, que tenían un buen modelo de negocio. Y por esta crisis social y esta pandemia, lo están pasando mal. Entonces, ese es como el punto de quiebre. Si su negocio venía funcionando bien hasta esa fecha, con buenos antecedentes, pagando bien los impuestos, sus obligaciones, etc., hoy día tiene la oportunidad. Si su negocio venía ya debilitado, estaba desordenado, etc., el contexto es distinto. Entonces, eso es importante también darlo a conocer. Y por último, ¿en qué plazo se puede pagar este financiamiento? En un plazo entre dos y cuatro años. Y el primer vencimiento, como se los comenté, es a seis meses. Sin embargo, también aquí les quiero comentar que hay casos especiales. Un ejemplo de ello es los agricultores. Los agricultores no todos tienen ciclos mensuales. Hay agricultores que tienen ciclos anuales, que ellos siembran, cosechan al otro año, venden sus productos y resienten el dinero. Entonces, en ese contexto, nosotros flexibilizamos a su ciclo de negocio y el primer vencimiento lo fijamos al año siguiente y las cuotas también consecutivas anuales. En el mundo del turismo es lo mismo. Si sus ciclos son anuales porque su negocio está enfocado en el periodo estival, es exactamente lo mismo. La primera cuota de este financiamiento es a un año más y después viene con cuotas consecutivas anuales. Si usted está en el rumbo del turismo y sus ciclos son mensuales, la primera cuota puede optar a nueve meses y después de forma consecutiva mensual. Si usted trabaja en el rubro del transporte, específicamente en taxis, ya sea taxi colectivo, taxi básico, taxi ejecutivo, la primera cuota de este financiamiento puede ser a nueve meses. Entonces, también nos acomodamos en nuestro conocimiento de los diferentes tipos de clientes, los diferentes tipos de ciclo de negocio. Nos tratamos de acomodar para efectivamente esto sea una ayuda, sea una apuesta. Con respecto a esta tablita que aparece ahí, mira, es como bien técnica. Habla de niveles de ventas de 1000 UF, máximo el financiamiento 250. Esto es súper sencillo. Esta tablita lo que habla es que si su nivel de venta es de 1000 UF, nosotros podemos prestarle máximo el 25% de su nivel de venta, por lo que les expliqué antes. 3 dividido por 2 es un 25%, por eso viene explicado que hasta 1000 UF nosotros prestamos 250 UF como financiamiento máximo. Entonces, esa es la relación que en definitiva ustedes pueden sacar y hacer este tema más simple y más práctico. ¿Cuáles son los requisitos importantes? Pueden postular clientes y no clientes. Usted puede postular siendo formal, me refiero a que tiene iniciación de actividad y paga impuestos, si es sin informal en el caso de un taxista que tiene su documento, que acredita, que trabaja y su cartón de recorrido del Ministerio de Transporte, es informal como un emprendedor que vende redes sociales. Cualquiera de ellos, siendo persona natural o persona jurídica, de cualquier rubro puede postular este crédito. Y es más, si usted es cliente de otro banco y en otro banco lo rechazaron, puede acercarse y evaluar su opción con nosotros. Es más, si usted pidió un financiamiento en otro banco y el monto hoy día considera que es insuficiente y le queda cupo en esta garantía Fogate, el resto de cupo lo puede pedir con nosotros. Un tema que también es importante aclarar, ¿cuál es el destino de este crédito? ¿En qué usted puede ocupar este crédito? Usted lo puede ocupar en un aspecto técnico que se llama capital de trabajo. Y para hacerlo súper simple, ¿qué es el capital de trabajo? Son los recursos necesarios y, mejor dicho, indispensables para que usted pueda funcionar con su negocio. ¿A qué me refiero? A que usted pueda tener dinero fresco para pagar remuneraciones, imposiciones, que pueda pagar arriendo, impuestos, que pueda pagar facturas pendientes a sus proveedores, etc. A eso me refiero. ¿Para qué no es este crédito? Por ejemplo, para comprarse un vehículo, para ampliar la flota, para tomar este crédito que es súper barato y prepagar otras deudas. Para eso no es este crédito. La idea es que usted tenga dinero fresco y pueda pasar esta crisis. Entonces, me han preguntado mucho en diferentes reuniones, oye Nelson, ¿y alguien va a fiscalizar en qué ocupo los fondos, en qué ocupo la plata? La verdad es que el banco no tiene esa capacidad y yo creo que no se va a fiscalizar. Sin embargo, no hay que olvidar que ustedes firman una declaración jurada donde se comprometen a ocupar estos fondos de forma correcta. Y la idea es que así sea. Bueno, siendo súper concreto, yo les quiero comentar que desde cuando partimos, que fue a mediados de, yo diría, de abril, nosotros nos llenamos de una cantidad impresionante de solicitudes. Y tal como ustedes nos tuvimos que acomodar al nuevo contexto, nuestro modelo de negocio principalmente pasaba por estar de cara al cliente, si nosotros estamos con cobertura en todo Chile y en sucursales, inclusive en comunas donde somos la única sucursal bancaria. Entonces, nuestro modelo de negocio estaba enfocado en que usted fuera a la sucursal, estuviera de cara a nuestro ejecutivo e hiciera estos negocios. Sin embargo, nos tuvimos que adecuar a una nueva realidad donde teníamos muchas sucursales cerradas, donde se llamaba a la población que se quedara en casa y nosotros teníamos que hacernos cargo de todos estos clientes que pedían este apoyo. Entonces, rápidamente tuvimos que volcarnos a los canales digitales, aprender cómo funcionaban estos canales, entender que también hay inestabilidad, que se caen, tratar de evitar todos estos fraudes que hoy día ustedes son conscientes que existen. Y gracias a Dios nosotros logramos superar todas estas barreras y avanzar a este nivel. Logramos avanzar que a la fecha, al 6 de agosto, hemos cursado más de 112.000 créditos COVID. Y cuando hablamos de 112.000 créditos COVID, es súper importante que ustedes sepan que de este número grande, ¿no es cierto?, de estos 112.000 créditos COVID, el 98%, fíjense, está cursado en empresas de menor tamaño. O sea, de las 542 personas que hoy día me están escuchando, regularmente estos créditos han sido para ustedes. Y una parte, menos, menos, la verdad, cercano al 2% ha sido para las empresas de mayor tamaño. Entonces, efectivamente, estamos llegando a donde se requiere. Y son créditos que van con este objetivo, que cumplen la lógica que sea de capital de trabajo, porque el promedio de este crédito es de 5.850.000. Hoy día entiendo que este programa está enfocado en la Araucanía, en los ríos y en los lagos, y quiero comentarles que en la Araucanía llevamos más de 7.200 créditos COVID en los ríos 3.300 y algo en los lagos 6.544, el 6 de agosto, y en Aysén también una parte importante que es un poquito mayor a los 1.300 créditos. Entonces, en términos concretos, yo creo que hemos logrado avanzar. Sin duda, esto crece todos los días. Todos los días se inscriben nuevos clientes y nos seguimos desafiando a poder también avanzar y llegar a atender. Ahora, ¿cómo puedo acceder a estas medidas de este plan de apoyo? ¿Cómo puedo yo postular? Bueno, muy simple. Todas las postulaciones se realizan en nuestro sitio web www.bancoestado.cl y también en nuestra aplicación. Es muy sencillo. Usted abre el sitio de Banco Estado, por favor digite www.bancoestado.cl para evitar fraude, no copie ningún link ni pinche, simplemente digite www.bancoestado.cl y haga clic en el banner que dice Comprometidos Contigo. En esto se abre un canal de opciones donde usted debe elegir qué tipo de empresa es. Y esto es súper sencillo. La mayoría de ustedes son micro y pequeños empresarios y la menor cantidad son empresas grandes. Entonces, ustedes pinchen en micro y pequeños empresarios y llenen todos sus datos. Y lo muy importante es que si ustedes son formales, nos den acceso ahí mismo a su carpeta tributaria. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque nuestra lógica es poder determinar cuál es su nivel de ventas para poder saber cuál es el monto de su financiamiento. Y si usted nos disponibiliza su carpeta tributaria, nos hace la pega más fácil. Y así podemos llegar con mayor rapidez también a usted. Otro tip importante es que si hoy día usted, además de esto, necesita postergar su hipotecario, porque ya se le está haciendo pesado pagarlo mensualmente, usted vaya a esta misma opción donde dice Banca Personas y en esa parte usted ingresa su opción de postergar hipotecario. Lo que sí les quiero pedir que antes de enviar su solicitud por la web, ustedes chequen que todos sus datos sean correctos, que el teléfono esté bien escrito, lo mismo su mail, sus datos personales, etc. Y así nos ahorramos tiempo también de los futuros contactos. Importante. Tres consideraciones. La primera, que todas las solicitudes se deben hacer en la página web. De esa forma nosotros vamos llevando la estadística de todas las personas de cuándo usted hizo su solicitud, a quién atender primero, a quién atender segundo, etc. Lo primero. Lo segundo, si su ciclo de negocio, como los ejemplos que yo puse hace un rato atrás, no son mensuales, si usted es un agricultor o un empresario dedicado al mundo del turismo y sus ciclos son anuales, por ejemplo, o semestrales, inscríbase en la página web, tome sus papelitos y vaya a la sucursal. Porque la solución para ustedes no está por los canales digitales, está por la conversación con el ejecutivo, sobre todo si ustedes son personas jurídicas, porque antes de poder financiarlo, nosotros necesitamos analizar legalmente su constitución de su personalidad jurídica y ver si usted tiene opciones de poder financiarlo, si legalmente está calificado para que nosotros lo financiemos. Entonces, esa diferencia es súper importante. En estos casos, si usted tiene ciclos anuales o es persona jurídica, se inscribe, toma sus papeles y se va a la sucursal. ¿Cuánto representa este mundo? No es mucho. Uno de cada diez personas representa a este mundo quien necesariamente tiene que ir a la sucursal. Nueve de cada diez personas se inscribe, que son las personas que tienen ciclos mensuales, y la oferta le va a llegar a través de la misma página web o de la misma app del celular. Y ahí es donde usted tiene que aceptar la oferta. Le llega el crédito con el financiamiento, las condiciones, el plazo, y usted lo acepta y en un instante le depositan el dinero en su medio de pago, ya sea su cuenta corriente, la cuenta RUT, etc. Es importante tener esa aclaración porque hay pequeñas diferencias que nos hacen que respondamos de forma oportuna según el perfil del cliente. Hay muchos clientes que nos dicen Nelson, me llegó la oferta, la tengo disponible en mi celular, pero no puedo llegar al final, me aparece algún error y no puedo concretar el crédito. Mira, mi consejo es que si a usted le sucede eso o le llega a suceder eso, usted se acerque a la sucursal, hable con su ejecutivo o si es cliente nuestro, llame a su ejecutivo y pídale que por favor lo cambie de canal. Él hace un trámite interno y a la semana siguiente usted va a poder ir a donde donde le quede más cercano, donde su ejecutivo si es cliente nuestro y poder tomar de forma instantánea el crédito firmando el documento en la sucursal. Entonces, también, en definitiva, hay que acomodarse a la situación y hay que tenerla en plan B. Y en esto yo les pido que ustedes sean bien activos. si nos estamos demorando en la respuesta, llámenos. Si no la puede aprobar en su celular y está disponible, llámenos. Acérquese. En esto hay que ser activos. Bien. Esta es la primera línea de apoyo que nosotros tenemos hoy día disponible para ustedes. y quise ser bien claro, preciso, concreto, con tips, porque sin duda es lo que ustedes requieren. Que hoy día hayan 561 personas escuchando estas presentaciones porque están interesados y lo necesitan. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento no todo es financiamiento. No todo es plata. Sin duda, cuando yo tengo un negocio tengo que invertir recursos. Y ahí están nuestros créditos, lo que acabo de mencionar. Sin embargo, hoy día también es necesario invertir en capital humano. Me refiero a invertir en mejorar mis competencias, mis habilidades, conocer más herramientas, etc. Y de esto yo les voy a hablar a continuación. Y antes de ello, para hacer contexto, les voy a pedir a Andrés que me muestre un pequeño video para que ustedes se hagan la idea de a qué me voy a referir. y no, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 en nuestra página web y curiosamente nuestra página web hoy día es visitada por miles y millones de chilenos por todos los temas que pasan para ver si le depositaron su 10% si le llegó su transferencia si le llegó la devolución de puestos, el bono, etc. y tiene una rotación y una cantidad de visitas enorme entonces imagínense digitalmente tienen hoy día su emprendimiento visualizado en esto ¿cuál es la ventaja de esto? es que en esta vitrina usted tiene la oportunidad de mostrar su negocio ganar seguidores, crear interés y también generar negocio esa es la idea como les comenté, esto nació de forma muy tímida creció para el estallido social para la fecha de fin de año navidad, donde las personas querían regalar algunos sequos con sentido algo distinto, etc. ayudar a un emprendedor se disparó la cantidad también de negocios de emprendedores que visitaban que colocaban sus productos en esta plataforma y hoy día creció de forma exponencial en la pandemia sin duda y ustedes entenderán que hay dos motivos de fuerza una las personas no pueden salir de casa visitan mucho las redes sociales visitan mucho la página web del banco y por otro lado y por otro lado también crea un montón de oportunidades porque en números bien sencillos más de seis millones de personas han visitado el sitio web del banco y hoy día ha inscrito más de diecisiete mil emprendedores y por de todas partes de chile de hecho usted puede seleccionar si se ingresa a mercadopime.emprendebancoestado.cl selecciona la región y usted puede visualizar según el rubro de nuestros clientes a todos los disponibles en su localidad otra plataforma y que nosotros le tenemos mucho cariño la tercera plataforma del programa Emprende Banco Estado es Crece Mujer y este Crece Mujer de qué significa o en definiría por qué existe Crece Mujer por algo muy sencillo porque las mujeres particularmente tienen muchas barreras para poder lograr emprender nosotros necesitamos también generar oportunidades en ese ámbito y en esto de forma muy práctica muy didáctica y entretenida amigable existen videos donde mujeres emprendedoras cuentan experiencias de éxito experiencias de fracaso aprendizajes obtenidos en su negocio cuentan tips también para mejorar sus ventas y existen también capacitaciones entonces es algo súper entretenido que está hecho para el mundo femenino y yo los invito a que ustedes ingresen en crecemujer.cl y en el Facebook también de Crece Mujer que está disponible y como les dije al principio yo mi objetivo era lograr empatizar por el momento que estaban pasando ser lo más claro y preciso posible y en este ámbito quiero ser o sea poder dar un ejemplo concreto en este paraguas grande del Emprende Banco Estado para la próxima semana tenemos cuatro charlas cuatro seminarios cuatro oportunidades de desarrollo el próximo lunes a las 10 de la mañana tenemos un seminario de nuevos conceptos de imagen que va a ser dictado por dos profesionales del ámbito de la belleza los relatores son Israel Camos que es diseñador muy conocido y Gustavo Díaz que es un estilista también de primer nivel ¿dónde va a ser esto? en el Facebook de Crece Mujer de Banco Estado el día siguiente el martes 18 vamos a hablar una emprendedora también que es de lacontadora.cl nos va a hablar de los beneficios de las nuevas boletas electrónicas el miércoles a las 10 de la mañana vamos a tener también la oportunidad de profundizar sobre la implementación de los protocolos sanitarios para el sector del turismo que es algo importante para toda esta zona estamos hablando de la Araucanía los ríos lagos Aysén ¿no es cierto? que necesitamos reactivar y tenemos que estar súper claros sobre cuáles son los protocolos que debemos cumplir para atraer clientes y reactivar nuestros negocios y por último el próximo jueves 20 a las 10 de la mañana en el Facebook de Crece Mujer Valentina nos va a hablar sobre los modelos de negocio entendiendo que hay gente que como lo comenté anteriormente que tiene la idea y que hoy día necesita desarrollarla por otro lado un ejemplo concreto en el mercado PYME podríamos pensar que todo este mundo digital está concentrado en la región metropolitana yo aquí tengo un ejemplo claro como les comenté yo lidero un equipo de ventas acá en Banco Estado en la zona norte de la Araucanía es una zona compleja para emprender por todos los temas que ustedes conocen y aquí tengo el ejemplo aquí hay una persona de Coyipulli que se dedica a hacer estos productos artesanales exclusivos y muy bonitos miren el tazón que aparece ahí con dibujado a mano el puente Mayeco y hoy día ella muestra en esta vitina su negocio muestra sus redes sociales quiere ganar seguidores y dar a conocer su emprendimiento para vender en cualquier parte de Chile estos productos que la destacan que tienen identidad además bien para finalizar quiero agradecer que estas 596 personas que estuvieron atentas a la presentación en estas dos áreas en nuestro apoyo en nuestro plan de apoyo donde nuestro objetivo es lograr que ustedes logren superar esta crisis a nivel familiar y a su negocio y además logren descubrir oportunidades con estas nuevas herramientas también si tienen la oportunidad de sacar su teléfono y sacarle una foto a esta lámina porque surgen dudas ¿no es cierto? temas personales que yo quisiera que alguien me responda y aquí hay dos contactos donde ustedes puedan escribir contar qué necesitan y nosotros también poder atender su solicitud bien muchas gracias gracias Andrés gracias Nelson por tu tiempo por tu exposición a todos los que tenemos conectados vamos de a poco vamos entendiendo y agradecer a todos los que hicieron las consultas a través del chat ya las he ido agrupando por temáticas por donde más se repiten algunas muy puntuales pero lo importante ahí están los contactos quienes quieran en algún minuto que no podamos ser eco de sus consultas está el correo de Gabriela Tonioni y de Cristian Santander para que puedan sacarle una foto de su celular con celular a esta lámina y así poder generar la instancia de las consultas que puedan tener con respecto a lo expuesto por Nelson o alguna otra que finalmente puedan generar la instancia de las consultas a todos estamos agradeciendo Nelson la presentación Dino Vega gracias por la atención Mario Güero Justin Garrido gracias por la información Vero Vergara muy claro y dinámico mira Nelson sacaste aplausos la verdad es que gracias gracias por estar ahí partamos de atrás para adelante desde el punto de vista lo más actual ¿tiene algún costo estas capacitaciones y pertenecer al mercado PYME? bien muchas gracias a todas las personas que se conectaron si finalmente esto es una apuesta nosotros queremos sembrar una semillita y si esto florece para nosotros esto está pagado no tiene ningún costo esto es gratuito y lo ideal es que muchas personas se conecten a esta red y nos ayuden también a difundirla yo creo que esto es súper importante hay muchos emprendedores hoy día que están conectados grupos de emprendedores tiene su grupo de whatsapp etcétera por favor difundan esto difúndanlo y nos ayudan a todos a crear una una linda red de desarrollo empresarial pregunta Nelson en el chat ¿es solo para clientes del banco? no tanto los créditos tanto financiamiento que le hablé en el plan comprometido contigo y como toda esta herramienta no es necesario ser cliente no es necesario ojalá acceda a tener productos cualquiera inclusive hasta una humilde cuenta ruta porque hoy día los medios de pago son clave si yo quiero tener un negocio un emprendimiento es clave poder tener donde alguien me deposite sobre todo para el mundo informal para el mundo que venden redes sociales todas las transacciones son digitales así que yo lo invito a que tengan partan por tener un medio de pago sean personas naturales o jurídicas y de ahí vayan conociéndonos y ojalá se queden con nosotros pero ambas genial entonces el llamado es a participar del Emprende Contigo del sitio web del mercado PyME regístrense no es necesario ser cliente del banco es abierto es gratuito un nuevo canal de difusión su producto su servicio échale mano digitalicémonos ya no está esperando Patricio ahí para hablar de digitalizados pero desde ya quienes perseveraron en estar hoy día ya conectados a estas casi 600 PyME de Arica Punta Arena ya es un gran paso de estar dando un paso a la abundancia a la digitalización Nelson quiero partirle ahora la verdad con Muriel Uchujara con las consultas que tenemos de todos nuestros PyME que hoy día están conectando y en virtud del tiempo a ver si las vamos haciendo lo más ping pong posible para poder darle la vida a la mayor cantidad y si no obviamente los correos electrónicos que ya tienen partamos mira espérame 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 Cristóbal Brenner ¿qué pasa si uno está en DICOM como persona y es el principal socio de la empresa ¿se puede optar también al crédito? es una muy buena pregunta y es importante aclararla las condiciones que que puede para poder optar un financiamiento tienen que ser cumplidas por la persona jurídica y por el socio ya el concepto de que nuestro desafío es una empresa que venía funcionando bien hasta octubre y que hoy día está complicada en este contexto nosotros podamos atenderla ayudarla financiarla si venía desordenada previo a esto va a ser difícil que la atendamos esa es la realidad perfecto Nelson que bueno tenemos para ellos para la banca microempresa hay unos rangos de aceptabilidad para esto para la la banca pequeña empresa un poquito más y hay algo que conversar ahí sin embargo muy por por fuera de lo tradicional hoy día nosotros estamos financiando personas que tienen problemas en DICOM perfecto gracias Nelson por tu respuesta y a Cristóbal por la consulta te sumo Juan Rivas gracias Juan por estar ahí gracias por tu consulta ¿puedo pedir este crédito para pagar otros créditos bancarios más caros? hay que ser muy claro en esto no es el objetivo de este crédito el objetivo es que usted tenga recursos frescos para mantener su empresa arriba no para yo entiendo porque son hombres de negocios son personas que son sin duda no es el objetivo la idea es dar la oportunidad a alguien que hoy día lo está pasando mal y este sea un salvavía y pueda mantener su negocio a pedir perfecto gracias Nelson gracias Juan por la consulta Flor María Parra Carrillo nos pregunta si ya estamos pagando un crédito ¿podemos tener este crédito Fogapé? por supuesto por supuesto si usted es cliente de Banco Estado y está pagando un crédito de la compra de su vehículo por ejemplo está pagando su hipotecario la idea es que venga a nosotros le podamos financiar estos tres meses de venta y primer vencimiento lo puede pagar a seis meses y los créditos vigentes lo posterguemos al final para que tenga este respiro de estos seis meses perfecto Nelson nos suma con respecto al crédito Emilio Utreras los intereses ¿cuál es el rango que se aplica a este crédito? mira lo expliqué al principio lo repito para aclarar dudas este crédito fue creado y es para todos los bancos es lo mismo la idea es que esto sea con tasa real cero que técnicamente explica al costo del dinero más el reajuste del IPC técnicamente eso es un 3,5 que es lo que anunció el ministro Briones un 3,5 anual esa es la tasa del costo de este crédito cuando yo ese 3,5 lo divido en 12 meses me da un resultado del 0,29 para que todos entendamos por qué es un 0,29 eso es lo que cobran todos los bancos todos los bancos no solamente el banco de Estado todos todos los bancos porque es un reglamento es una política es una ley que todos los bancos que ocupen esta garantía para financiar en esta crisis tienen que ir con estas condiciones perfecto te sigo sumando Lisset Betancourt gracias Lisset por tu consulta para las empresas pero las empresas que iniciaron valientemente pon entre paréntesis entre comillas con inicio de actividad en el mes de marzo ¿tengo alguna opción a este crédito? las empresas mira para nosotros poder evaluar una empresa es importante yo creo que me faltó esa parte y agradezco la pregunta nosotros vamos a evaluar en tres escenarios y vamos a ocupar el más favorable para nuestros clientes o para en realidad para clientes o no clientes vamos a evaluar todo el 2019 un escenario vamos a evaluar el año calendario de aquí hacia atrás o vamos a evaluar desde octubre del año pasado hacia atrás pero necesitamos tener una ventana de tiempo ocuparla más favorable para poder determinar cuál es el nivel de venta de nuestros clientes y entender el monto máximo financiero si no está dentro de esos tres escenarios o no cumple el requisito por lo menos que tenga un año de antigüedad no puede optar a este financiamiento perfecto gracias Nelson gracias Vanessa para analizar por tu consulta Walter Soto un poco lo que estabas comentando ahora ¿puedo postular como un profesional independiente? como un profesional independiente mira teniendo iniciación de actividad siendo un prestador de servicio efectivamente es un emprendedor es un emprendedor perfecto si Andrés hay que hacer una distinción que sea un profesional independiente que preste servicio a un municipio por ejemplo ¿te das cuenta? ya como pasa muchos profesionales que voletean a un municipio eso tiene un carácter de una dependencia y en ese sentido tiene que ir donde su ejecutivo de banca persona ya y pueda analizar una solución en el otro mundo en el mundo de los dependientes perfecto Nelson te sigo sumando las consultas Javiera Alvear ¿necesito tener una cuenta corriente para postular al FOGAP? no no necesita nada nada necesita cumplir los requisitos que les comenté anteriormente y y atreverse no nada sin duda Nelson la que más se ha repetido y no tengo un nombre porque se han generado muchas consultas con respecto postulé hace tres meses y no tengo respuesta mira yo les comenté que nosotros hemos avanzado un montón tenemos 112 mil créditos cursados a la fecha somos la institución que mantiene esto la que más ha cursado este tipo de créditos y sobre todo a la empresa de menor tamaño yo les quiero ser súper honestos si estuviera en su lugar y a la fecha no me han dado respuesta yo iría a golpear la puerta me refiero a que si soy cliente y tengo mi ejecutivo me contactaría con mi ejecutivo porque efectivamente hay clientes que todavía no hemos no hemos atendido y sería bueno que no que nos recordaran que si es posible que nos llevaran sus antecedentes de venta para poder ojalá resolverlos in situ pero esa es mi recomendación si hoy día llevo tiempo esperando y no me han dado la respuesta acérquense a la sucursal acérquense al banco ojalá sean productivos lleven su carpeta tributaria lleven su antecedente para poder resolverlo ahí mismo y lograr financiar perfecto te sigo sumando Nelson las consultas que nos están llegando en el día de hoy Juan López nos pregunta si me rechazan el crédito en otro banco ¿puedo postular en el banco estado y viceversa? la intención de esto es que usted pueda ir a su banco original porque lo que es darle un respiro ¿a qué me refiero? si yo soy cliente del banco A voy al banco A y me den este financiamiento me posterguen todos los próximos vencimientos para que quede libre en los próximos 6 meses si con el financiamiento que me dieron me queda algo disponible puede ir a banco estado puede venir a banco estado y nosotros financiarle lo que le quede disponible si fue otro banco y le fue mal puede venir a banco estado perfecto el llamado entonces es tocar la puerta igual exacto denos la oportunidad en esto hay que ser proactivo y hay que ser boquilla sin duda más en estos momentos Nelson te sigo sumando en virtud del tiempo y las cantidades de consultas que tenemos Alejandro Candia dice hice mi iniciación de actividades como SPA a fines del año pasado no he podido comenzar bien ya que está en el área de la prestación de servicios de bienestar a las empresas ¿cuál sería tu opinión o tu consejo la alternativa para buscar un pequeño financiamiento? mira es difícil que si no tiene ventas pueda optar a financiamiento a través de un banco eso hay que ser suplecados sin embargo yo le invitaría que se hiciera parte del programa Emprende porque ella está hoy día en un nivel en un periodo inicial te das cuenta ya tiene su proyecto de negocio ya sabe lo que va a hacer entonces con eso nosotros le dimos una ventanita y le vamos a poder decir toca esta puerta en Cercotec toca esta puerta en Corfo postula este proyecto en tu localidad y de ahí puede también obtener recursos perfecto Nelson para ir terminando mira José Alarcón nos comenta en relación a lo mismo yo solicité un crédito Fogape pero el monto otorgado en su momento fue muy reducido comienzo a pagar en abril pero ahora me han otorgado un conjunto de otros proyectos del gobierno que por caja podría desarrollar ¿podría solicitar un segundo crédito? si le queda en capacidad perfectamente perfectamente perfecto nosotros de hecho a los clientes nuestros teníamos de alguna forma determinado su nivel de venta y para darle una respuesta rápida le preaprobamos un monto me explico un millón de pesos el cliente de la necesidad lo aprobó en su página web en su app no obstante el cliente entiende que puede optar hasta un cupo de tres millones de pesos entonces hoy día puede acercarse con más calma más tranquilidad porque ya de alguna forma la premura pasó a solicitar lo que le falta perfecto hay un monto total y eso sí se puede derivar digamos desde el punto de vista que queda un cupo disponible con respecto a lo que garantiza el FOGAPE es posible que lo pida nuevamente con nosotros o en otra institución financiera perfecto perfecto mira patricia vergar un punto que también se ha repetido en las otras sesiones y que creo que también es un buen punto para las fundaciones ¿hay algún tipo de ayuda? ¿este tipo de crédito sirve para las fundaciones? fundaciones yo creo que hay que separar en dos mundos el mundo de una fundación que no tiene fines de lucro que su estatuto no le permite no obtener financiamiento etcétera en general nosotros financiamos a todas las personas jurídicas y naturales que tengan opción de financiarse así es si su estatuto le permite no obtener financiamiento y ahí dice que esta persona es la que firma puede optar a un crédito las limitantes no las colocamos nosotros sino que las limitantes están registradas en sus estatutos cuando forma su empresa perfecto para ir concluyendo Ibs Vincent nos pregunta ¿hasta cuándo estará abierta la posibilidad de postular a este crédito COVID-FOGAP? ¿tiene fecha de término? así es tiene fecha de término que es hasta abril del año 2021 abril del 2021 ok hasta abril del 2021 perfecto Nelson casi las 12 del día está Patricio también esperando la verdad que podríamos estar hablando y consultando desde ya agradecer a todas las consultas que se hicieron disculpar si no alcancé a agrupar grandes temas o alguna consulta en particular pero la verdad es que ahí están el correo de Gabriela y el de Cristian para que puedan hacer las consultas directamente a ellos tocar esa puerta para ver en qué situación están sus créditos su acceso u otra duda que puedan tener con respecto al financiamiento la verdad es que también les comenté arriba les dejé el canal de YouTube nuestro que también hemos tenido otras sesiones del plan comprometidos contigo con otro expositor otro subgerente de otra zona y que también si tienen la posibilidad de ir a revisarlo que también hay consultas de este tipo que se ha estado realizando y quizás alguna que puedan encontrar ahí la respuesta también el llamado que puedan volver a revisar digamos los webinars anteriores desde el punto de vista de las consultas que les hice o que tratamos de hacer desde el punto de vista de los grandes temas así que Nelson para finalizar y redondear la idea tu experiencia como subgerente allá en la novena región cuál es el llamado un poco hoy día en un mundo que está difícil no estoy vendiendo está parada la facturación no tengo venta necesito liquidez todo lo que hemos conversado hoy en la mañana cuál es tu tips cuál es tu consulta según tu experiencia en esos 18 años que llega ahí en el banco y que día a día cursas y firmas me imagino los cursos del crédito mira yo tengo en ese sentido yo diría dos tips si lo quisiéramos agrupar lo primero es que hay que golpear puertas el financiamiento a través de este programa es una de ellas también hay instituciones que están trabajando en esto como Cercotec Corfo INDAP si están en el mundo agrícola postulen a proyectos infórmense ingresen a también a Emprende que les puede dar una ventanita de estas oportunidades lo primero golpeen puertas si ustedes confían en su negocio y tienen que hacer ese trabajo lo primero lo segundo yo diría que esta pandemia trae cosas muy malas como como emprendimientos familiares ¿no es cierto? que hoy día es truncado sin embargo también trae oportunidades la oportunidad de ocupar otros canales de venta la oportunidad de tener redes como esta misma oportunidad de estar conectados la oportunidad de de adquirir herramientas de aprovechar este periodo también para capacitarme para desarrollar para repensar mi negocio inclusive yo creo que ese análisis si cada uno sabe para qué es lo que es bueno qué servicio presta cuál es su elemento diferenciador y todas estas cosas que ustedes han aprendido sin embargo hoy día el contexto cambió y eso hay que actualizarlo hay que entender cuáles son mis amenazas y también mis oportunidades y la oportunidad hay que hacer las pruebas sin duda que sin el mundo y hay que aprovechar esas ventajas entonces la invitación es sin duda ustedes son un mundo que yo lo admiro que tienen un coraje increíble y a mí me motiva poder trabajar también para poder generar oportunidades así que fuerza y crean en ustedes en su emprendimiento y hagan todo lo posible para superar esta crisis quiero terminar con este comentario que nos hace Juan Rivas en el chat excelente la presentación muy clara precisa felicitaciones Nelson me sumo a esas felicitaciones a nombre del equipo Propime a todos los que estamos conectados gracias gracias por tu tiempo te mando un gran abrazo gracias por la disposición gracias por estar ahí y será hasta una próxima oportunidad sin duda cuando tengamos que ir a contar algo interesante obviamente a los pymes y emprendedores te mando un gran abrazo que tengas una buena jornada gracias por tu tiempo y gracias por estar ahí perfecto muchas gracias ahí estaba entonces Nelson Barra en esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy comentándolo este plan comprometidos contigo disponible a nuestras pymes y emprendedores de nuestro país antes de ir comentando y presentando a Patricio Cifuentes quiero dejarnos un testimonio que nos va a ir empapando de lo que vamos a conversar ahora a lo largo de esta pandemia nuestros socios y nuestros amigos de la empresa han estado en contacto con sus pymes y emprendedores para saber cómo les ha ido para detectando las necesidades la urgencia entregando las soluciones desde la tecnología para que también los negocios puedan seguir operando esto es difícil de digitalizarnos entre medio de estas conversaciones rescataron historias súper importantes e inspiradoras que negocios que habían todo perdido y que se atrevieron a dar vuelta el foco del negocio para continuar se han reinventado han añadido valor a sus marcas quiero mostrarles entonces una pequeña historia de ruecas y telares quienes pudieron avanzar gracias a la tecnología y que nos permitirá ir en la secuencia de la siguiente exposición soy dueña de una pequeña pero pequeña pymes y tuve que reinventarme porque no somos de primera necesidad empecé haciendo delivery y ahora hasta hago clases virtuales y no se ha ido bien porque con esto estar encerrado no sé la gente quiere tejer hacer cosas nuevas que la gente quiere tejer hacer cosas nuevas ahí estaba ahí estaba entonces este este ruecas y telares que nos estaba contando cómo la señora tejiendo se reinventó y está vendiendo y feliz ¿no? de esta instancia ojalá poder sumar mucho antes de presentar también a Patricio Cifuentes consultor TID en Teleempresas quiero invitarlos a otro videito un poquito más largo pero que nos va a motivar que nos va a contar lo que estamos viviendo lo que nos pasó pero lo más importante que en esta contingencia nos va a invitar a inspirarnos para meternos en este ámbito y en este ambiente de la digitalización les dejo el video y volvemos con Patricio Cifuentes y la presentación del día de hoy Patricio Cifuentes Pequeños y medianos empresarios en un mundo de grandes desafíos crecimos escuchando que vivíamos una era de cambio sin embargo lo que cambió fue la era hasta que de pronto todo se detuvo porque cuando conocíamos todas las respuestas la vida nos cambió las preguntas somos pymes somos hijos del rigor creamos transportamos producimos sembramos atendemos vendemos y damos servicios a un mundo de múltiples necesidades somos empleo esfuerzo trabajo dedicación somos familia unida somos Chile de norte a sur de cordillera a mar entendemos que para levantar los negocios y seguir funcionando hoy tenemos que estar más conectados que nunca y de manera segura para así dar respuesta a este nuevo mundo más digital interconectado e inmediato sabemos que son las decisiones de hoy las que definen el futuro que habitaremos mañana en el que volverán los abrazos las sonrisas y las celebraciones porque somos pymes conocemos los desafíos y en estos tiempos difíciles la tecnología es la herramienta que nos permite seguir en pie y competir de igual a igual sin importar nuestro tamaño porque somos pymes nos vamos a parar tu negocio no está solo en teleempresas ahí estaba este video motivador todo cambió todo se paralizó estábamos trabajando y de repente pum cambió y ahora tenemos que reinventarnos y desde esa perspectiva adoptar un poco la tecnología de nuestro lado para finalmente cómo poder generar instancia voy saludando a Patricio Cifuente consultor de TI de mercado TI de teleempresa Pato querido te mando un gran abrazo gracias por estar ahí gracias por la buena disposición de todo el equipo entre la empresa sobre todo en estos momentos tan difíciles te cedo el micrófono en la pantalla para que nos juntemos al final un poco en la conversación con las consultas que se van generando a través del chat invitarlos a todos a seguir participando y nada mucha suerte éxito nos vemos en un ratito más perfecto Andrés igual un abrazo virtual en estos tiempos de pandemia para ti gracias al equipo Propime por la oportunidad gracias a Nelson por su exposición sobre la ayuda que Banco Estado está impulsando para los emprendedores y sobre todo gracias a los más de 500 emprendedores pequeños y medianas empresas que nos acompañan esta mañana mi mensaje lo que quiero transmitir a modo resumen es comentarles que no están solos que usted la empresa los quiera acompañar en este camino de la digitalización de subsistir a los tiempos difíciles que estamos enfrentando y son tiempos que ciertamente han hecho que la forma en que interactuamos a nivel de negocio a nivel de compañías pequeñas haya evolucionado ¿verdad? todos recordamos esa oficina clásica con espacios físicos puestos cerrados cubículos con el PC de escritorio grandote el teléfono fijo para cada uno en sus distintos puestos quizás el calendario la foto de la familia el portalápice hecho con fideos con palitos de helado para los que son papás ¿verdad? que ha mutado hacia una nueva una nueva normalidad como se dice en estos tiempos donde los espacios físicos son totalmente abiertos donde se comparten puestos donde son rotativos que tenemos sistemas de colaboración en línea con los cuales podemos trabajar sin necesidad de estar sentados uno al lado del otro en los mismos documentos en presentaciones y donde hay también áreas de distensión de entretención donde el foco de un trabajador feliz es fundamental y en base a esto han surgido algunas tendencias que no sé si les sonarán por ejemplo el home office que es transformar tu casa en tu centro de operaciones ¿verdad? muchos como les decía con su hijo teniendo clases virtuales al lado y ha sido un desafío súper importante en que la tecnología ha permitido apalancar y dar continuidad a negocio a trabajo y también a la vida de todo en general levantan mucha información en terreno con sistemas conectados a internet y los famosos co-work que les permiten a pequeñas empresas tener oficinas espacios de colaboración sin requerir de una inversión inicial tan alta esta evolución es lo que ha configurado un poco la cuarta revolución industrial pero la cuarta revolución industrial no se entiende si no le explico un poco yendo hacia atrás la primera la segunda y la tercera revolución ¿verdad? la primera revolución hace referencia al paso hacia la producción mecánica donde los manufactureros los artesanos del siglo XVIII aproximadamente empezaron a conocer nuevas formas de energía nueva maquinaria que automatizaba procesos y a pesar de que todos los beneficios que eso conllevó y que los vemos hasta el día de hoy hubo mucha gente que fue reticente al cambio que no lo quiso adoptar en su momento que pensó que no lo necesitaba y en este resquemor en este no querer tomar el cambio el desafío se encontraron de cara con la segunda revolución industrial impulsada por Henry Ford con su línea de producción de autos full automatizada en el siglo XIX y de nuevo mucha gente vio este cambio de paradigma esta producción en línea que permitía sacar autos a mansalva dijo para qué necesito yo un auto desde el punto de vista usuario yo con mi caballo sigo feliz con mi carreta verdad no necesito un auto y se negaron al cambio a automatizar procesos a la producción en línea y se encontraron de frente con la tercera revolución la tercera revolución son todos los procesos automatizados que van muy de la mano con la programación en línea y la robótica que dejan de lado un poco la interacción humana también hubo mucho resquemor por el tema de esto nos va a quitar trabajo esto va a hacer que nuestros costos en inversión de tecnología y desarrollo aumenten y a partir de eso muchas empresas optaron por no subirse a este carro y ya estamos a la cuarta revolución y la cuarta revolución es la revolución digital es donde tenemos el acceso a a la información con un solo clic en la punta de nuestros dedos verdad estamos todo el día conectados internet se vuelve una necesidad más que un lujo y es fundamental que como emprendedores como pequeñas empresas como el motor de producción de nuestro país en el fondo tomen esta ola se sumen al desafío que no les pase lo que le pasó a los negacionistas por así decir de la primera la segunda y la tercera revolución y puedan aprovechar todos los beneficios que esta nueva era trae para ustedes y para su negocio lo importante dentro de poder tomar esa ola que les digo es conocer a las personas y para conocer a las personas a sus clientes lo fundamental es entender también cómo han evolucionado son consumidores hiperconectados tienen el celular todo el día a la mano pueden buscar cualquier producto de manera inmediata cualquier solución que resuelva una necesidad personalizada con un solo clic y ya no solo en Chile sino que mediante el comercio electrónico desde cualquier vendedor a nivel mundial por ejemplo donde han perdido lealta a la marca donde con un atributo diferenciador no dudan en cambiar entre proveedores más allá de que han se amarrado con tratos eternos como sucedía quizá en el pasado valorando mucho también que sus proveedores que sus empresas que le ofrecen servicios tengan una conciencia social ambiental y valórica muy similar a la de ellos valoran mucho en ese aspecto que el proveedor de sus servicios de sus productos comparta sus valores y sea respetuoso con la sociedad y con el entorno y también buscan que se le oque emocionalidad buscan productos que lo rememoren a la infancia vemos mucho surgir estos productos como el Super Nintendo clásico que lo reeditaron o las galletas estas morochas vintage que vienen en caja porque en el fondo lo que están buscando las personas es rememorar sensaciones es tener sentimientos asociados a las marcas y eso los conecta a un nivel más que un simple producto ciertamente como les comento los clientes son la base de esta era digital de esta nueva era digital propiciada por la cuarta revolución industrial si lo queremos llamar donde el entendimiento es la base para poder montarse a esta era donde siempre hay que estar replanteando ese producto no sacamos nada con quedarnos quietos con una fórmula ganadora que quizás no sirvió en el pasado o no está sirviendo ahora y no proyectar hacia el futuro cómo podemos ir cambiando este modelo de negocio cómo podemos ir haciendo mejor a nuestro servicio a nuestro producto y en el fondo estar siempre pendiente del dinamismo que presenta el mercado entendiendo desde la base a los clientes y lo más importante es poder adaptarse rápido tener respuestas hacia el mercado concreta con breves implementaciones y que no nos tomen un tiempo que ya no haga perder esa oportunidad ese negocio o resolver esa necesidad del cliente porque llegó otro competidor y no ha regatado la oportunidad en eso destacan empresas que pueden sonar un poco grandes alejadas de la realidad como Netflix por ejemplo que con su modelo de reproducción de películas y serie on demand aniquiló la competencia aniquiló a Los Busters yo creo que de los 535 personas conectadas nadie está suscrito a Los Busters porque ya no quedan queda uno básicamente que lo arrendan en Airbnb a modo vacacional para ver la experiencia no entera pero en Netflix todos tenemos casi suscripción a un servicio de este estilo Corner Shop que quizás es la que más aterriza dentro de este grupo a la realidad de un emprendimiento chileno firmó ahora un acuerdo con Uber con Sencosud está impulsando nuevas formas de trabajar este delivery de última milla es pionero y es chileno entonces valoremos los emprendimientos que tenemos y en particular me quiero detener en este grupo en Microsoft y Microsoft con su producto Microsoft Office ¿por qué con su producto Microsoft Office quizás se puede preguntar? porque en el año 2010 Microsoft vendía su licencia de Office 2010 mediante un disco donde uno tenía que ir a la tienda pagar los 400 dólares que salía de licencia alrededor de 300 mil pesos actuales hacer la fila irse a la casa tomar el CD instalarlo ¿verdad? pero se te perdía la serie de código de autentificación del producto y está ahí frito tenías que volver a comprar una licencia un nuevo CD o se te rayaba el disco o se te rompía cualquier inconveniente que pudieses tener implicaba tener que volver a desembolsar esta cantidad en un nuevo disco en un nuevo material físico y Microsoft en esto era el líder no tenía mucha competencia de nuevo vuelvo al ejemplo de que todos debemos conocer por lo menos Word, PowerPoint, Excel o hemos usado alguno de esos softwares quizás alguna vez y eso hace que Microsoft no tuviera incentivo a cambiar este modelo seguir recibiendo los 400 dólares por disco seguir siendo líder seguir siendo casi no tener competencia pero lo que hicieron en cambio fue entender la necesidad de los clientes entender este viaje medio engorroso que tenía que sufrir el consumidor para poder acceder a su software y creó el producto Microsoft 365 que está completamente apalancado en la nube es un servicio por suscripción mensual ya no hay que hacer un desembolso inicial gigante como estos 400 dólares que nos dolían a todo en el bolsillo o piratear el software por ejemplo y ahora pagando un precio base mensual muy conveniente de entre 4.000 y 10.000 pesos puede acceder a la herramienta tanto en línea como descargarla y para Microsoft ese ingreso ahora se divide en alrededor de 50 meses dejaron de percibir instantáneamente el ingreso y ahora en 50 meses entonces la invitación y lo que quiero hacer que reflexionemos en conjunto es si Microsoft siendo líder mundial una de las tres empresas más grandes del mundo hizo este cambio dio un giro de timón de 180 grados y pasó a un sistema de suscripción dejando de lado un ingreso gigante que recibía sin clase y competencia de manera instantánea ustedes también pueden hacerlo ustedes tienen más flexibilidad incluso que estas empresas gigantes que tienen que mover a muchas áreas entonces no tengan miedo a cambiar su modelo de negocio a hacerlo evolucionar a escuchar a sus clientes sobre todo y a propiciar cambios culturales cambios culturales que a modo de ejemplo y para setear un escenario que todos conocemos y principalmente la gente que nos escucha desde Santiago el año 2007 cuando se implementó el ya famoso Transantiago hubo una migración por falla la implementación quizás desde las micro hacia el metro sobre todo y la gente que pudo ir desde sus casas a su lugar de trabajo universidad o colegio en bicicleta empezó también a migrar hacia este vehículo hacia este medio de transporte lo cual propició un aumento en cuatro años de un 20% en el uso de bicicleta esta oportunidad la vio metro y empezó a ubicar en distintos puntos de su red estacionamientos de bicicleta para poder hacer este tránsito bicicleta metro metro lugar de trabajo y de vuelta seguir andando en bicicleta más cómodo y más rentable también para los usuarios lo cual acompañó un desarrollo en la ciudad de Santiago de cerca de 500 kilómetros de ciclovías la bicicleta se instauró como un como un elemento normal en el panorama urbano por así decirlo y ya no era extraño ver a mucha gente andando en bicicleta lo cual hizo que surgiera un negocio a partir de esta oportunidad se empezaron a adaptar y a crear por ejemplo Vice Santiago el primer servicio de arrendo mensual una suscripción que te permite tomar una bicicleta en un punto y dejarlo en otro específico mediante como les digo un pago de suscripción mensual auto que mediante una aplicación y un pago por distancia y tiempo utilizado también te permite tomar un automóvil y tomarlo en un punto y dejarlo en otro específico de la ciudad con vehículos específicos de la marca y ya en el año 2018 entraron con fuerza tanto mobile con bicicleta autónoma como line con scooter eléctrico mediante un sistema de aplicación el cual puede desbloquear estos vehículos y pagar on demand con tarjeta de crédito el tiempo y la distancia que use entonces es un cálculo específico a lo que lo use y lo puedes dejar en cualquier lugar ya no tienes tan restringida este punto a punto que les comento y line al ser el pionero al adaptar este negocio y al introducir más de 500 vehículos durante el último trimestre de 2018 le abrió la puerta a una cantidad gigante de marca dentro Segway dentro Hook dentro Scoot dentro Movo entre otros hay más de 4000 scooters repartidos a lo largo de la ciudad y ya en los tiempos en que podíamos ir a la oficina a estudiar a nuestros centros educacionales el scooter se había vuelto un panorama muy común en las zonas donde están concentradas las oficinas y hay gente que está invirtiendo en sus propios vehículos y se está normalizando el uso de este transporte ¿verdad? pero lo interesante es que partimos desde el Transantiago llegamos a los scooters y esto no para acá en Estados Unidos se está implementando la aplicación Turo que es una suerte de Airbnb de automóviles que te permite a ti como usuario publicar tu automóvil para que lo arrienden otros usuarios de la plataforma y paguen por la distancia y tiempo de uso mientras tú estás trabajando mientras no lo estás usando para poder también rentabilizar ese automóvil que está parado en el fondo Tesla que mediante analítica inteligencia artificial está desarrollando sus primeros modelos de automóviles manejados de manera autónoma donde los conductores ya no tienen que preocuparse de estar pendientes del camino donde los accidentes se reducen dado que este auto va respondiendo a los distintos objetos que va analizando con cámara y Uber que también está haciendo un prototipo de automóvil manejado autónomamente junto con Volvo para que sus usuarios puedan interactuar en el viaje no tengan que estarse preocupando de quién es el conductor que los está llevando y esto hace que sea mucho más grato también el mismo trayecto para ellos y yo sé que esta idea pensando en una naturaleza chilena en el entorno que estamos viviendo puede sonar como de volver al futuro que esto Marty McFly quizás lo usa pero lo mismo pensaba la gente en el siglo XIX cuando viajé Henry Ford sacar y sacar y sacar automóviles y ahora el auto es lo más típico que podemos ver en la ciudad nadie tiene un caballo estacionado abajo de su apartamento o afuera de su casa entonces la invitación es a que no tengamos miedo a que seamos adaptables a que seamos flexibles en cuanto a los cambios y que los hagamos parte de nuestro panorama diario todo esto apoyado ciertamente por el famoso concepto de transformación digital de nuevo puede sonar un concepto muy grande muy como yo como un emprendedor puedo adoptarlo y eso es lo que quiero poder aterrizar y compartirle a ustedes analizando números particularmente de Chile entre el año 2010 y 2017 vemos una evolución de gasto en inversión y desarrollo de tecnología totalmente plana no había un aumento significativo a pesar de que en los últimos años las tendencias no hablan de que la tecnología ayuda a los negocios de que digitalizarse es la clave para avanzar para sobrevivir un periodo mayor de tiempo con sus empresas ¿verdad? y tampoco se ha hecho una inversión muy fuerte en términos de PIB ¿ya? se ha mantenido totalmente plano cerca de un 0,36% para Chile respecto a su producto interno bruto y si analizamos en términos de las empresas que están haciendo desarrollos de tecnología vemos que las micro y pequeñas son la vanguardia son los que más están desarrollando nuevas tecnologías el caso de Cornechon que les comentaba el caso de NotCode que fue seleccionado como una de las empresas más innovadoras startups del mundo ¿verdad? y las empresas grandes han ido manteniéndose plano y declinando un poco los últimos años porque están tomando estos desarrollos estas ideas de ustedes de los emprendedores adaptándolas a sus empresas mediante partnership comprando las empresas pequeñas y aprovechando su impulso entonces los emprendedores no solo son el motor de la economía de nuestro país sino que también son los principales actores en términos de desarrollo de tecnología en este momento ahora si comparamos esta inversión que les comentaba en la primera lámina que se ha mantenido totalmente plana con el resto de países de la OCDE el promedio OCDE es de un 2,34% respecto al producto interno bruto Chile está en el último lugar de países OCDE con un 0,36% el problema surge cuando nosotros vemos esta cifra el resto de la OCDE también la está viendo entonces se forma una competencia global saben que con una pequeña inversión en tecnología se pueden hacer grandes cambios y mi invitación en este sentido es que no dejemos que otros actores vengan y hagan estas inversiones y hagan estos desarrollos sino que seamos nosotros mismos quienes tomemos las riendas de la inversión en tecnología de la inversión en desarrollo propiciemos estos cambios para principalmente mitigar el riesgo que trae consigo la globalización donde les decía se rompe la frontera si yo tengo una necesidad específica puedo ahora comprar mediante el comercio electrónico mediante aplicaciones web desde cualquier lugar del mundo y va a llegar a mi casa en un tiempo determinado entonces no tengamos miedo de invertir somos nosotros los responsables de hacer avanzar ese pequeño porcentaje que les mostré hacia niveles de países más desarrollados ¿verdad? y una de esas herramientas lo que podría propiciar un avance en el desarrollo de tecnología del comercio digital actualmente cifras del 2019 el 34% de las empresas contaba con comercio electrónico y el 45% de las ventas eran via internet esto es en abril de 2019 ahora quiero invitarlo a pensar cómo se está moviendo este número actualmente con la situación que se está viviendo donde casi todos hemos hecho compra online donde no podemos ojalá acercarnos a grandes espacios con mucha gente a comprar cosas y donde también se están propiciando eventos ya hace casi una década de la cámara de comercio como el Cyber Day y el Cyber Monday que han tenido una explosión un crecimiento significativo en los últimos 5 años y cerraron en el 2019 con más de 500 millones de dólares en ventas estos dos eventos ahora a la vuelta a la esquina hay un nuevo Cyber Day un nuevo Cyber Monday les quiero dejar una encuesta preguntando si tienen implementado su tienda online si es que antes se han subido a este carro no se queden abajo atréganse a a publicar sus productos en línea a tener opciones de despacho a tener opciones de pago y sean parte de esta torta donde no pueden quedar fuera estos 500 millones de dólares hay una parte para ustedes les acabo de publicar una encuesta para que vayamos viendo si tienen o no implementado ya su tienda online y comentarles también que a partir de esto Intel Empresas desarrolló el Digital Market Digital Market es nuestro centro de soluciones digitales para emprendedores donde pueden encontrar una serie de soluciones para transformar su negocio siempre con asesoría de Intel siempre acompañándonos en este trayecto y quiero dejarlos ahora con un con un testimonio de la empresa Convictus que se atrevió a tomar el desafío que que ha transformado digitalmente su negocio y que mejor que ellos sean quienes les cuenten cómo han podido avanzar vamos a conocer a Daniel y Matías los creadores de Convictus que arman lámparas con material reciclado ellos son jóvenes y como buenos jóvenes sabemos usar las redes sociales pero sabrán cómo llevar su negocio utilizando las herramientas digitales eso es lo que vamos a ver hola hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? este es nuestro taller porque aquí ocurre todo nosotros tuvimos que de alguna manera innovar para poder decir cómo podemos hacer una lámpara que sea distinta ¿qué pasa si le sacamos la pantalla? después dijimos ¿por qué tiene que ser en vertical? y viene la dana y lo gira y eso para nosotros fue súper revelador porque dijimos nosotros podemos crear lo que nosotros creamos que puede ser un objeto de iluminación ¿ustedes funcionan en base a que la gente les hace pedidos o ustedes manejan un stock propio? el desorden no hemos podido entonces siempre estamos pillados con las ventas y este es nuestro inventario y este es nuestro inventario de compras un closet con unas cosas escritas nuestra planificación por ejemplo de la semana es esto chachán me cago si veo esto esta es la planificación de la semana dani aquí es donde venimos a buscar chatarra esta es la chatarrería ahí exploramos y buceamos todos los objetos para transformarlo en lámpara ya ¿qué tenemos que buscar? llantas de bicicleta balones de agarre refrigerante coladores metálicos ¿esto se considera un colador? ¿y cómo sabéis cuántos insumos te faltan? ¿cómo controláis los insumos? es difícil poder como estandarizar o llevar un control de lo que tengo que encontrar y llevarme para producir he venido muchas veces a la chatarra y no encuentro lo que ando buscando la verdad es que no sabemos si son los insumos que realmente necesitan porque no saben cuántas cosas necesitan de cada cosa eso hay que controlarlo de alguna manera si nunca vamos a tener una cantidad específica de lámparas por producir son virtudes ya vengan para acá esto es la magia de G Suite G Suite va a apoyar va a poder listar los procesos organizar la forma de comunicación tener toda la información en un mismo lugar en la nube cualquier tipo de documento ver realmente si están ganando o si están perdiendo plata un poco como saber dónde están parados pero por eso necesitamos que ingresen la información me voy a dar paja a hacer estas cosas no te puedo dar paja lo más difícil yo creo que ha sido poder separar la pega de ser pareja bueno darte cargo de alguna cosa también pero si somos realistas si es verdad que te da paja uno se lleva las peleas de la pega a cosas personales es el costo de no haberlo hecho en un principio nos decíamos ¿por qué no hicimos esto desde el principio? es mucho más fácil desde el día uno hacerlo nosotros teníamos tres años de información acumulada aquí están los productos los modelos la descripción el precio de venta como habéis dicho perfecto si confíense de la pizarra si tienen algo muy importante lo siento debiera ser todo traspasado a la planilla compartida y bienvenidos al mundo digital como pudieron ver en el video el camino a la digitalización siempre es complicado siempre tenemos una forma de trabajar estándar que no queremos salir de eso da un poco de lata como decía nuestro amigo en el video pero con Victus pudo pasar desde la puerta de su closet que es una imagen súper potente a planillas cargadas en la nube que les permitían colaborar simultáneamente en el orden y en ver estado de ventas estado de materiales a trabajar y esto es parte de lo que pueden encontrar en Digital Market para entrar a Digital Market tienen que conectarse a la página entel.cl slash Digital Market donde van a encontrar un portafolio de soluciones con las siguientes características las facturaciones completamente en peso siempre está a pesar de que sean proveedores internacionales que cobran ellos en dólares nosotros facturamos estos productos en peso chileno está respaldado 100% por Entel todos los proveedores que estamos impulsando y apoyando a que sean partners nuestros en este Digital Market tienen un sello garantía que nosotros damos tiene una variación legal todo este tema donde ustedes como emprendedores van a firmar contrato con Entel si deciden suscribir una de estas soluciones respetando todos los estatutos PYME 100% validado tiene un soporte técnico Entel donde con un solo teléfono pueden recibir atención y apoyo en dudas técnicas o comerciales de todas las soluciones que les voy a comentar y contratación 100% online en la misma página www.entel.cl slash Digital Market pueden solicitar que sean asesorados mediante la página de cada uno de los productos o un chat que tenemos disponible para ustedes donde un ejecutivo les resolverá todas sus dudas y los asesorará entonces podemos encontrar en Digital Market herramientas de colaboración herramientas de página web y otro software voy a profundizar en cada uno de ellos así que para que no se pongan nerviosos otro software como por ejemplo herramientas para gestión de clínicas dentales médicas agendamiento de pacientes levantamiento de información en terreno con formularios digitales un chat automatizado que con inteligencia artificial responde a las dudas de cliente 24 7 y un software de gestión de documentos legales que tiene firma digital y que les va a permitir gestionar contrato mandato etc pero voy a entrar en más detalles sobre algunas de estas soluciones por ejemplo herramientas de colaboración que es una herramienta de colaboración de Ofimática quizá algunos no saben son estas herramientas de Microsoft por ejemplo que les he comentado donde podemos tener Ofimática que son las típicas Word, Excel, PowerPoint que nos van a permitir crear y editar documentos en línea de manera sencilla Outlook que es un correo electrónico que va apoyado con Exchange en la suite de correo electrónico oficial de Microsoft OneDrive que les va a dar almacenamiento una especie de disco duro en la nube donde puedan tener respaldado su archivo de manera segura SharePoint para compartir archivos entre un equipo de trabajo donde pueden cambiar de manera simultánea y en línea todo el equipo un solo documento y Teams que es la herramienta de videollamadas y trabajo colaborativo de Microsoft ¿ya? todo esto lo pueden encontrar en Digital Market con planes que van desde los 4.000 pesos para herramientas online o 7.000 y 10.000 pesos para poder descargar esas herramientas tenerlas en su computador y trabajar como lo han hecho siempre con las herramientas de Microsoft ¿ya? además tienen correo electrónico con almacenamiento hasta 50 GB y 1 TB de almacenamiento en la nube lo que es mucho, mucho, mucho almacenamiento otra herramienta ofimática de colaboración que vendría a ser el competidor de Microsoft pero va a depender de cómo usted conozca la herramienta que se sienta más cómodo es G Suite G Suite tiene el clásico Gmail que todos conocen que quizás todos también usan pero le da una capa de profesionalismo ya que pueden configurar su propio dominio el de la empresa y pasar de ser arroba gmail.com a arroba minegocio.cl un calendario que les permite sincronizar reuniones y actividades de equipo una aplicación para mensajería y videollamadas que es Meet trabajar documentos en línea hojas de cálculo presentaciones en la nube con cambios simultáneos y varias personas trabajándolo y también almacenamiento en la nube con Google Drive además de otras valiosas herramientas que tiene G Suite como por ejemplo Bolt que les permite administrar y guardar archivos por mucho tiempo también pueden encontrar estos planes en Digital Market desde los 4.000 pesos hasta los 10.000 pesos por usuario al mes y van a tener respaldo en la nube las aplicaciones de trabajo colaborativo y todas las aplicaciones que les estuve comentando en términos de la página web que donde ya estamos terminando nuestra encuesta y el 21% de los asistentes dice que sí tienen implementado pero el 79% no la propuesta de Entel vía Digital Market es presentar esta oferta de página web donde no necesitan tener conocimientos de programación donde toda la implementación se hace mediante una asesoría donde Entel publica la primera versión del sitio web carga los primeros productos y se les asesora se les capacita y se les deja una página llena de tutoriales videos y material de apoyo para que puedan aprender a seguir haciendo evolucionar ustedes su negocio por sí mismo la oferta que tenemos actualmente disponible son dos planes tu vitrina que por 7000 pesos mensuales cuentan con una página que no tiene carro de compra pero que les va a permitir mostrar sus servicios mostrar su negocio al mundo de manera más profesional y tu e-commerce que les permite tener carro de compra con métodos de pago incorporado y también de delivery lo fundamental y les repito no necesitan tener conocimiento de programación y lo acompañamos en todo el proceso de implementación y carga de su página web otras soluciones digitales que quiero destacar brevemente son el CRM Sales Manager que les permite tener gestión de sus clientes ordenar los contactos y aumentar las ventas por lo tanto centralizando toda la información en una sola plataforma y teniendo todo su flujo de venta mediante alerta mediante control y seguimiento de las oportunidades por solo 7000 pesos al mes trae todas las características que les dije van a poder entender a sus clientes van a poder cerrar oportunidades y en el fondo van a poder aumentar todo esto pensando en una estrategia global con las soluciones que les estoy mostrando y otra herramienta que puede ser útil para su día a día pensado en mediana empresas por ejemplo es todo un tema de gestión de recursos humanos donde con una sola suite que se llama HR Manager pueden gestionar a todo su personal dar permisos laborales tener su información provisional en un solo lugar los trabajadores cuentan con una aplicación cuentan con una aplicación que les permite también acceder de manera rápida a todos sus documentos a noticias del equipo y además firmar digitalmente permisos laborales anexos de contrato etc también tiene una suite de remuneraciones no está acá el plan pero quiero dejarle el mensaje de que entren a Digital Market en tel.cl digitalmarket conozcan más de las soluciones vean principalmente cuáles son las que más sentido pueden hacer para ustedes y sobre eso empezar a diseñar este camino siempre acompañado por nosotros insisto como les decíamos al principio del video que mostró Andrés no los vamos a dejar solos los estamos acompañando 100% nuestro compromiso es total en ese sentido queremos impulsar a los emprendedores ustedes son insisto el motor de nuestra economía y de verdad desde el fondo entre la empresa del corazón entre la empresa lo admiramos mucho y por eso queremos apoyar eso fue la presentación Andrés muchas gracias por la oportunidad nuevamente y entiendo que ahora hay una sesión de preguntas para poder hablar con los emprendedores y poder resolver la mayor cantidad de dudas posible gracias Patricio por tu tiempo gracias por tu exposición a todos los que tenemos estamos conectados y atentamente escuchándote en esto de la digitalización con tanta información a los que están consultando a través del chat si las presentaciones tanto de Nelson como de Patricio como la grabación del webinar se los vamos a llegar a partir del día luna a sus correos electrónicos para que lo puedan volver a revisar arriba tienen el mensaje estático del canal de YouTube Propime para que se puedan suscribir y también ver estas y las sesiones anteriores desde el punto de vista de acceder a la información también de las sesiones anteriores así que también la proactividad por parte de ustedes de poder estar suscribirse a nuestro canal de YouTube y así les va a llegar la alerta cuando se suba un nuevo contenido desde el punto de vista de generar la instancia digamos de recopilar lo que se haya dicho hoy día Patricio tenemos varias consultas al respecto pero quiero partir con una que me encantó y me voy a tomar la la confianza digamos así Ivonne Gómez dos puntos Ivonne Sáenz para que después vean que soy mentiroso no sé pero léela por favor para que quiero compartirla por favor ¿puedo? sí, dale me sube el ego totalmente estoy muy contento me encantó este chico claro e inteligente así quiero un yerno perdóname perdóname me paro y me voy me paro y me voy gracias gracias encantado o sea la idea no sé si no sé si la idea es que salga como yerno de Chile de estas presentaciones pero humildemente pero pues de verdad muchas gracias nuestro trabajo de acercarle esta herramienta a usted lamentablemente ya estoy estoy casado en verdad estoy comprometido pero me voy a casar entonces difícil que más de tu yerno y don pero cualquier duda la podemos resolver podemos apoyar a tu negocio y muchas gracias por los comentarios de verdad o sea no sé si me sonrojo o no pero para el ego Jorge Arriagada Máquina saludos desde Viña del Mar geoblamery.com ah Patricio también lo bueno y lo malo vamos con las consultas en virtud del tiempo y en virtud de lo que podemos generar Rodrigo Castiglione tengo una idea para el desarrollo de un app que facilitaría mucho el estudio que realizamos en terreno de forma análoga ¿cómo podría ayudar Manten siendo cliente empresa? Mira si eres desarrollador de aplicaciones te voy a dejar mi contacto por interno para que podamos conversar analizar si hace sentido la solución para este segmento de empresa y que pueda ser parte de nuestra red de partners de Digital Market en el fondo pasaría a ser un vendedor a través de Digital Market en conjunto con Entel para poder ofrecer tu solución al resto de emprendedores que nos acompañan perfecto estoy buscando para darles contacto genial a la encuesta para hacerlo ¿tiendes ya implementada tu tienda online? 21% dijo que sí un 78% dijo que no la tienda online con respecto a la última encuesta que tiramos Malio Maban ¿qué hacemos con los adultos mayores Patricio? que en menos de 10 años más serán cerca del 20% de la población lo identifica la región metropolitana yo creo que a nivel país Sipo buen punto cada día están emprendiendo de mayor edad ¿cómo los acompañamos? mira es súper buena la pregunta y va muy en línea con lo que les comentaba la idea es poder siempre estar acompañándolos entendemos que el grupo etario que comenta nuestro amigo puede tener más dificultades con la tecnología me pasa con ella con mi mamá por ejemplo que tengo que configurarle todos los software ¿verdad? yo con mi padre nuestro compromiso es poder hacer una asesoría inicial hacer un onboarding correcto de las soluciones que les acabo de mostrar y cualquier duda cualquier problema que pueda surgir las líneas de atención tanto digitales que tenemos en la página web como telefónica los van a asesorar en todo este recorrido no queremos de verdad que estén solos también los invitamos a consultar nuestra comunidad empresa cd.antel.cl ahí Andrés puede dejarle el link también donde hay artículos donde hay capacitaciones tenemos una estrategia 360 en este sentido de poder educarlos de poder acompañarlos sin importar la edad sin importar el grupo socioeconómico es un compromiso de Entel de responsabilidad social y en ese sentido no tengan miedo a pesar de que tengan una edad avanzada no es tan tarde para subirse a este camino voy a contar una influencia pero estamos lanzando pronto nuestro programa digitalizado que es un docu reality donde apoyamos a 100 empresas con mentorías con herramientas gratis llegaron muchos emprendedores con ese miedo a postular que eran mayores hay una empresa de 2 adultos mayores que tiene un espumante que es fantástica la idea salieron premiados como de los máximos innovadores de nuestro país y da lo mismo que tengan en esa edad nunca es tan tarde para poder implementar el cambio esta herramienta no son para gente joven solamente son para el que tenga ganas y en ese sentido están a su disposición y nosotros también para acompañarlos implementarlos y poder sacar adelante su negocio genial Patricio mira Claudia Araya nos suma Andrés me envía los datos del yerno de Chile para ver qué cosas podemos hacer con ellos como charlas etcétera porfi y en el chat interno propime quedó como el yerno de la pyme modestamente modestamente el yerno de la pyme de ahora en más lo puede ir a propime buenísimo le vamos a dar los contactos Claudia obviamente triangulamos los datos de Patricio para que puedan tener en contacto seguimos con las consultas Juan López Valdomá ¿qué pasa con la inteligencia de negocios en la pequeña y mediana empresa desde las nuevas tecnologías? gracias por la charla Patricio inteligencia en negocios es interesante la pregunta que nos hemos dicho porque por ejemplo la herramienta de Office 365 tiene también herramientas adicionales que no presentamos porque son un poco más avanzadas pero que pueden también preguntarnos y ver con nosotros como Power BI que es una herramienta de analítica de datos que te permite hacer reportería tener en tiempo real información de tu negocio para tomar decisiones y en ese sentido insisto nuestra propuesta es acompañarlo podemos ayudarlo a implementar estos reportes implementar entender la solución y creemos que es fundamental ciertamente la inteligencia de negocio nunca un software es suficiente si no hay detrás un equipo humano si no hay detrás inteligencia aplicada y en ese sentido insisto cuenten con nosotros mi invitación no quiero sonar como un político Andrés pero no, claro te entiendo porque nuestro compromiso es con ustedes con los emprendedores son nuestra principal base de clientes son emprendedores y de verdad que trabajamos día a día para optimizar soluciones para que sus negocios sean rentables para que salgan adelante y para que sigamos moviendo la economía de Chile sin duda que sí Patricio mira, muchos están a través del chat preguntando por tus datos de contacto para ver si los podemos difundir digamos en el chat o ver de qué manera se los podemos hacer llegar Patricio mira, voy a podemos ir podemos ir marcando y dándolo no sé si tirarlo masivamente porque yo no creo de trabajo entonces pero vamos viendo los puntos por ejemplo la persona que tenía la idea de la aplicación veámoslo en conjunto porque mi rol en el fondo es decidir cuáles son los productos que van a ir subiendo al Digital Market pero para dudas quizás más específicas de uso de la solución lo invito a el Digital Market hay un chat donde un ejecutivo especialista que sabe mucho más que yo de la solución en particular los va a poder ayudar los va a asesorar y les va a resolver todo eso entonces vamos mandando a Andrés quizás por interno y después nos comunicamos con ellos te voy mandando yo les voy a estoy tomando los nombres de las personas para después identificarlo con el correo electrónico y te los voy a hacer llegar ¿no? de lo que finalmente más sea específico y obviamente lo más genérico invitarlo desde ya a revisar desde el punto de vista de poder generar digamos el contacto Lorena Tastaj nos dice ¿puedes repetir el nombre de la aplicación de la rienda de los vehículos? que lo pasaste a la lámina si me fue también hay dos una que está implementada en Chile que se llama Auto con W y la otra que está en Estados Unidos que es como el Airbnb Autos que les dije que se llama Turo perfecto ¿Turo? Turo Turo ya Turo la aplicación Natalia Yala mi emprendimiento es el servicio de asesorar en la gestión del negocio pero hoy no sé cómo llegar a los clientes tengo página web está todo muy feliz Patricio página web es un muy buen comienzo porque te permite tener una vitrina como les decía donde pueden poner sus servicios quizás publicar precios quizás solicitar cotizaciones por la misma página asociado con un correo de los que les mostré una de las preguntas era ¿qué se diferencia Hotmail por ejemplo con el Office 365 y es que te permite un profesionalismo a tu correo con el dominio propio tú contratas el dominio lo configuramos como en Tel cuando contratas el servicio y además también te permite trabajar colaborativamente eso no lo tienes con Outlook porque es tu cuenta única en cambio con la lógica de Office 365 tiene un trabajo colaborativo también con G Suite y lo otro que podría hacer y ocupar mucho nuestra amiga de servicio es las herramientas de videollamada que les presentaba nosotros trabajamos ahora desde la casa en Tel desde marzo y no hemos perdido ni un día de estar con el equipo o sea los físicos sí pero de estar sincronizados de estar en línea de vernos las caras gracias a estas herramientas de videollamada puedes concertar reuniones agendar y te recomendaría eso para que puedas seguir adelante con tu negocio de manera remota poder dar esta asesoría y que no pierda el hilo o sea que es una idea muy potente poder hacer asesoría y gestionar pero que te pueda acercar más a los clientes con este tipo de soluciones sin duda que sí solamente recordarles que les dejamos en el link en el chat de comunidad en Tel donde pueden recopilar mucha información con respecto a videos tutoriales visítenla ahí el equipo de ProVim de Patricio Tapia nos colocó en el chat en el cd.entel.cl para que también puedan acceder ahí a información con respecto a diversas instancias de los negocios sigo sumando consultas Teresa Cordero gracias Teresa por estar ahí ¿han realizado alguna vinculación con la boleta electrónica? sí tenemos una solución de facturación que se llama Facturanet eso te permite hacer facturación y boleta electrónica nuestra idea es que este espacio que se llama Digital Market no sea algo estático que sea dinámico que podamos seguir sumando soluciones y en ese camino esperamos seguir sumando soluciones de facturación electrónica seguir sumando soluciones de cobranza de contabilidad ¿verdad? creo que va por ahí la pregunta si tenemos soluciones de boleta electrónica si no si no esa es la pregunta y es que ¿cómo facturamos nosotros? claro se envía una factura electrónica también al cliente con el detalle de todos los servicios consolidados en una sola documenta no sé si la respuesta pero yo creo que me quiero más con el término del término de la boleta electrónica sí tenemos un servicio de boleta y facturación electrónica y como les decía esperamos sumar más esperamos ser una vitrina multi soluciones que no sea solo una sino que tú puedes elegir la que más te parece que se ajusta a tus necesidades como lo que les decía de la evolución del consumidor que sea más cercano a tus valores a tu estilo al final ustedes son los dueños de su negocio y son los que conocen de mejor forma que aplica para ellos pero nosotros queremos dejarles disponibles opciones y que puedan elegir libremente claramente y la invitación también es que puedan visitar en tel.cl slash digitalmarket para ver qué soluciones dependiendo al rubro hay mucho hotelería la educación reserva de algunos comentaban reserva de exámenes médicos va a depender de horas va a depender mucho de lo que se esté buscando en respuesta digamos a cada necesidad que tenga el emprendimiento ¿no? Sí exactamente de hecho hay una pregunta en el chat que nos dice Gonzalo si creo que cualquier tamaño de negocio puede optar a estas soluciones el foco de digitalmarket y cómo nace es para micro, pequeñas y medianas empresas ahora la gran empresa que quizás no es el público que está acá ahora también quiere acceder hay que hacer la evaluación etcétera pero el foco y el pensamiento que tenemos es poder apoyar a las micro y pequeñas empresas entonces en ese sentido el servicio va muy enfocado con ustedes con precios razonables para la realidad de una pequeña empresa con software que les van a permitir optimizar costos eficientar procesos y en eso no tengan miedo de que quizás les queda muy grande que la solución es digital el temor claramente esto el foco de digitalmarket son micro y pequeño emprendedor genial buenísimo Patricio don Gonzalo Martinich nos pregunta en el chat ¿son caras las soluciones? como te decía va a depender va a depender no son caras en el sentido de que no van a tener que desembolsar 500 mil pesos en una implementación inicial ¿verdad? son todas suscripciones mensuales como les he mostrado Ofimática tenemos desde 4 mil pesos 10 mil pesos mensuales por usuario la página web que a propósito hay una pregunta de qué plataforma usamos es Wordpress con WooCommerce sí con WooCommerce iba para allá va entre los 7 mil los 10 mil pesos sin costo de implementación con la asesoría incorporada y si te fijas son precios que si lo comparas con las competencias que existen son sumamente económicos son convenientes y claramente hay soluciones más más específicas como las recursos humanos que les mostré que puede llegar el plan más caro a 50 mil pesos pero si piensas que por esa plataforma puedes pagar la remuneración de manera automática puedes gestionar hasta 40 personas de tu equipo de trabajo y tienes firma digital el costo no es tanto entonces yo diría que no son caras las soluciones son convenientes cuando hacemos el trade-off entre costo-beneficio claro recalco nuevamente son pensadas principalmente en ustedes en micro y en pequeños Miguel Ángel Vargas nos consulta también a través del chat gracias Miguel Ángel por la consulta ¿existen soluciones y portales para logística de pedidos de peso volumen como pallets con mercadería? wow específico sí sí mira actualmente en digital market no sé si como portal de logística de pedido la página web te permite hacer despachos pero no sé si a nivel de pallet ahí tendría que meterme más en lo específico obviamente ciertamente existen soluciones de logística nuestra idea como les decía es poder incorporar al portafolio actual de digital market soluciones de logística soluciones de inventario soluciones de cálculo quizás de la temática que nos está comentando Miguel Ángel digital market cumplió un año este mes es nuestra guagua en el fondo y está en una fase de evolución donde estamos tratando de resolver las necesidades más transversales para después saltar hacia quizás temas más específicos como el que nos comenta Miguel Ángel de todas formas lo tenemos en cuenta queremos abordar a la mayor cantidad de emprendedores posibles con su diversa necesidad y temática y en ese sentido te invito a que sigas conectado viendo nuestra página estel.cl digital market porque estamos teniendo novedades de nuevos productos mes a mes entonces esto es dinámico y como les decía va cambiando siempre sin duda que sí Mauricio Donoso nos comenta si hago la web con ustedes y después no quiero seguir con Estel ¿tengo que partir de nuevo o la página es mía? mira en particular el servicio que ofrecemos incluye el hosting y el diseño de la página el servidor donde se aloja con todo el almacenamiento de las imágenes lo entregamos entero entonces el dominio va a seguir siendo tuyo pero el servicio es más integral y en ese sentido lo que ofrecemos es que ojalá a largo plazo estés conforme a gusto con la página si no tenés que desarrollarla en otra plataforma pero la idea es que por la asesoría por el hosting por el desarrollo y por el software que ofrecemos la página siga con nosotros si no quieres seguir el servicio se corta pero el cliente intelectual y el dominio son tuyos son tuyos claro también la administración tiene que ver el servicio el costo mensual de la administración del sitio web Carolina Mardones hola si yo ya tengo contratado el Office 365 ¿puedo hacer el cambio a Intel para obtener otros beneficios como Windows entre otros? de todas formas puede hacer el cambio a Intel no hay ningún problema en ese sentido si estás con otro proveedor de servicio te pueden mirar a Intel recibir todo el soporte que te comentaba local esa es parte de la gracia de contratar también Microsoft y Google con Intel que tenemos un soporte en Chile en español telefónico que te resuelve las dudas de manera rápida el soporte es clave y la atención cliente y la experiencia de ustedes es lo que más nos interesa en nuestro foco entonces eso es parte de los beneficios y para mayor duda para mayor consulta sobre qué ofertas comerciales disponibles hay como por ejemplo licenciamiento Windows 10 etcétera te invito a que nos contacten a nuestros asesores comerciales en el chat que está en Digital Market para poder dar más respuesta a ese caso puntual de todas formas tenemos la gama de productos Microsoft a disposición de ustedes con licenciamiento no solo de Office inclusive te diría nubes públicas que ya son un tema también más más evolucionado de infraestructura de Azure también están disponibles en nuestro portafolio así que somos un partner premium de Microsoft y en ese sentido damos una capa adicional de soporte pero el respaldo de la empresa internacional está siempre mira gracias Patricio un comentario que dice Teresa Cordero dice tienes algún ejemplo real de empresas que hayan cambiado su realidad con la tecnología esa de la empresa que mostramos de Convictus suena muy de teatro es que como no disculpa pasar de la del closet a un Excel básicamente o básicamente una nube sé que esté y Patricio puedes contarle lo que es digitalizado puntualmente pero mira Teresa yo creo que más allá de ser de teatro o de maqueta podríamos decir así yo creo que son bien reales que a lo mejor habría que ver desde el punto de vista de que son desde muy chiquititos almacenes hay muchos capítulos que ahí Pato te digo a ti para que finalmente les puedas comentar pero he sido testigo y desde esa perspectiva más que de teatro se puede yo creo que el impulso a querer darlo para que finalmente ahí tú ves cuál es el salto cuantitativo claro explicar quizás se ve muy de teatro por la calidad de la grabación y todo el tema bueno es parte de un programa de televisión justamente que se llama digitalizado un dopo reality que está en tel.cl digitalizado si no me equivoco el link ahí también si lo pueden compartir Andrés no estoy seguro si ese es el link pero en YouTube están todos los capítulos ya llevamos dos temporadas donde asesoramos empresas de un pool que postula y vamos haciendo cambiar su realidad y en el capítulo se va mostrando la mentoría y cómo va cómo va evolucionando esta empresa ahora como te digo puede parecer muy de teatro pero son casos reales son gente no son actores para nada de hecho se pueden meter a convictus.cl la tienda existe una pareja joven que se atrevió que se lanzó que su papá es el que le puso el capital que lo está ayudando el de la chica entonces diariamente vemos cómo se van transformando empresas con digital market por el nivel de ventas como te digo son a veces clientes no necesitan ser clientes de entel para entrar a digital market eso también se me olvidó mencionarlo pueden contratar su primer servicio con entel a través de digital market y no hay ningún problema y en esa lógica como les digo llegan muchos clientes que su primer servicio a contratar es un correo electrónico en la página web y de verdad que le ha cambiado su día a día en ese sentido lo invito también a revisar creo que lo siguen transmitiendo si no en youtube están los capítulos CNN Chile todos los días a las 15 y 40 da un capítulo de digitalizado distinto si ya terminó la temporada me va a pegar mi suficiente marketing no se preocupe está en youtube está todo en youtube y en el link que compartiste están todos los capítulos son empresas reales son empresas que tomaron nuestra mentoría y tomaron el desafío y de verdad es impactante ver como tienen una pila de cuadernos anotados de inventario y pasan a una planilla que está ordenada en línea que pueden revisar desde el celular que pueden actualizar desde cualquier lugar de verdad que reconforta como que uno siente que el trabajo que hace ve fruto sin duda que sí les compartí en el chat el link de digitalizados temporada que terminó esta tercera temporada que exhibió a partir de junio de lunes a viernes a las 15 y 40 por CNN hay casos reales como dice Patricio pueden verlo hay muy interesantes hay algunos que son que partieron con un pañito en estación central una librería y después se fueron a una tienda en donde también tenían la escoba y eso desde el punto de vista generó digamos la pequeña digitalización hay muchos casos en digitalizados.cl así que que lo puedan visitar porque la verdad que se identifica uno desde el punto de vista y eso genera digamos la instancia de poder creo que poder generar digamos la instancia mira lo que nos comenta Romina Mena si hay de todos conectados yo soy actriz y definitivamente ellos no lo son hay trabajo de edición que puede que puede dar la sensación de falsear en mi caso lo vi muy real solo para quiero compartir el testimonio de Jorge Arregada también que no es palo blanco no es actor tampoco no lo conozco de verdad pero nos comenta una empresa familiar la fundé con mi padre mientras tenía cáncer y solo gracias a G Suite la digitalización de nuestra empresa lo pudimos hacer él desde la cama y en terreno y eso de verdad yo no conozco a Jorge Arregada pero te aplaudo desde acá o sea valoro valoro tu esfuerzo el de tu papá de verdad que se te pone la piel de gallina y son ejemplos que van saliendo de verdad que que te felicito y ojalá que puedan tomar el resto de invitados el desafío nunca es tarde de verdad que que juéguense Patricio por ahí finalizando casi ya la una de la tarde Sergio Storga nos comenta si llamo al soporte en este acompañamiento no me van a decir marque uno marque tres después cuatro y espere hay un hay un IBR que te deriva a la mesa específica de los productos digitales pero es cuando ya estás contratado lo que te recomiendo de inicio si quieres la asesoría inicial y lo que te comento en entel.cl slash digital market hay un chat en la esquina de abajo que de hecho es parte de los productos que comercializamos para los emprendedores donde al escribirle le pueden le pueden consultar a un ejecutivo cualquier duda que tengan esto es todo Chile en regiones Cristian Huevas nos pregunto si muy hermoso para la región metropolitana pero para regiones los costos de envío matan el negocio matan el negocio entiendo en términos de si tienes una una me estás comentando si tienes un producto y quieres enviarlo a distintas regiones puede ser depende del operador logístico ahí eso ya no es como tema de mi expertise pero es cosa de revisar tenemos distintas opciones de operadores logísticos en la página web el que sea más conveniente para ti te puede ayudar haciendo la evaluación la gracia de estos productos digitales da lo mismo donde estés si tienes conectividad te lo podemos hacer llegar de todas formas eso saliendo de quizás el envío de un producto más físico a lo que hacemos nosotros entregar estas soluciones no tengan miedo si son de punta arena del vivir de donde sea mientras tengan acceso a internet pueden conectarse pueden trabajar con esto y pueden sacar adelante una empresa como noticia en digitalizados hay casos de todo Chile nos comentan en el chat es para que lo puedan ver no solamente Santiago no es Chile lo tengo más que claro y me ha tocado ya gracias a Dios recorrer mi país varias oportunidades así que echo el punto Patricio para finalizar y redondear la última idea segundo experiencia desde el punto de vista de la digitalización de adoptar tecnología en nuestros negocios ¿cuál es el principal obstáculo? ¿cuál es tu principal recomendación para las MIPIMES que hoy día estamos conectados de decir bueno dar el paso hacer frente a este tema de la digitalización que hoy día pasa a ser vital en lo que estamos viviendo si, mira ciertamente no hay una receta mágica ni un paso a paso que yo les diga ahora y que le resuelvan los problemas lo fundamental siempre es lo que les decía conozcan a su cliente a su mercado a partir de ese conocimiento de cliente definan qué herramientas les pueden ayudar a resolver sus necesidades quizá es un correo con una imagen corporativa más específica quizá es una página web quizá es un software de orden de clientes como el CRM que les presenté pero lo importante siempre es conocer a su cliente conocer a su mercado y conocer a su empresa o sea ni uno de estos softwares va a funcionar solo y va a ser la receta mágica del éxito que no tienen por detrás el esfuerzo y el empeño que yo sé que ustedes tienen y que claramente ha quedado demostrado en el mismo chat pero eso no se queden con que un software les va a resolver todo el negocio sino que dedíquenle tiempo a esa parte de inteligencia de negocio que también nos comentaba nuestro amigo a entender las necesidades y a plantear nuevas propuestas siempre disruptivas si quieren llamar como con atributos de valor diferenciadores que lo hagan ganarle a la competencia sin duda mira Marco Hernández para finalizar este año lo incorporo a mi pega Patricio te quiero dar un gran abrazo gracias por la buena onda gracias por estar ahí por la disposición el yerno de la pyme de ahora en más con todo respeto mi disculpa a la novia que no se me vaya a ofender pero bueno lo dijo la gente no lo digo yo solo soy un mero comunicador y transmitidor Patricio querido un gran abrazo que tengas gracias gracias por estar siempre ahí por ayudarnos con los tips por generar digamos esta instancia de conversación de acercar lo difícil a lo más fácil posible gracias a todas las consultas y los que están conectados si quedaron algunas afuera invitarlos a participar o más bien a presenciar ¿no? entel.cl slash digitalmarket la comunidad entel que también le hicimos digitalizados.entel que también pueden generar digamos desde ese punto de vista de la instancia de poder estar recopilando más información con respecto a el acceso y cómo llevar mi empresa a un escalón mayor de la digitalización Patricio te mando un gran abrazo que tengas una linda jornada será hasta una próxima oportunidad y que tengas una muy muy buena tarde gracias igual Andrés yo encantado cuando quieran volvemos a hablar y gracias amigo te pasaste un abrazo cuídese mucho a todos los que están conectados agradecer a cada uno de ustedes estas ya dos horas casi de transmisión que estamos teniendo el día de hoy donde pasamos por el plan de Banco Estado donde terminamos hablando de digitalización gracias por la buena onda de ustedes a través del chat disculpen si no pudimos hacer llegar todas y vuestras consultas estaba disponible ya les comenté nuestro canal de YouTube de Propime para que puedan suscribirse y estar atentos cuando se actualice con la nueva sesión a partir del próximo día lunes les vamos a hacer llegar las presentaciones y la grabación de hoy día a sus correos electrónicos para que lo puedan tener y dejar los invitados desde ya al próximo día miércoles 19 les vamos a hacer llegar la invitación muy prontito hoy día en la tarde a sus correos electrónicos con esta segunda sesión que estamos en el ciclo de Gira Pime Mutual 2020 vamos a estar hablando del paso a paso a cómo retornar en el plan paso a paso a nuestros laborales a nuestro mundo laboral nos estará acompañando el subsecretario de economía y de empresas de menor tamaño vamos a hablar del marketing digital con Roberto Arancibia un gran expositor así que ya les va a llegar la agenda pero agéndense desde ya para el próximo día miércoles 19 de agosto 11 am una nueva sesión de esta Gira Pime 2020 de Mutual de Seguridad que estamos realizando en conjunto a ustedes que tengan una linda tarde muchas gracias por estar ahí un gran abrazo un mejor fin de semana gracias por la confianza y de esta salimos todos juntos que tengan una linda jornada chao chao gracias hasta la próxima gracias gracias y de esta salimos